Gracias. 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 Hola, soy Rafael Monserrate, bienvenidos al Claustro de las Aguas, sede de Artesanías de Colombia, la Casa de los Artesanos. A la orilla del río San Francisco, hace 420 años, empezó este proyecto arquitectónico. Consagrada la Virgen del Rosario, se erigió la Ermita de las Aguas al pie de las últimas colinas de Guadalupe, en lo que fue el extremo oriental de Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia. Estos muros acogieron diferentes congregaciones religiosas, fue hogar de capitalinos y desamparados y hospital militar. Aquí permanece la historia colonial, republicana y contemporánea de Colombia reflejada en su arquitectura. El Claustro de las Aguas relata nuestro patrimonio cultural. En 1800, 200 años después de la fundación de esta ermita de las aguas, inicia la ampliación del Claustro. En la época de las grandes batallas de la expedición independentista, el Claustro abrió sus puertas a la estética republicana. Este refugio, ordenado por el virrey Pedro Mendinueta y Musquis, fue fortín de los capitalinos para combatir las epidemias de viruela que azotaban a la nueva Granada. 814 enfermos fueron resguardados dentro de sus muros hasta que, en 1804, los padres dominicos volvieron a recorrer sus pasillos en el convento de los padres predicadores. Desde 1810 y por más de 60 años, el Claustro colonial y su ampliación de orden republicana sirvió de hospital militar, primero para el Ejército Patriota, luego para los héroes vencedores de la Batalla de Boyacá y más tarde como hospital civil de la Sociedad de San Vicente de Paul para servir a todos los capitalinos. Entre estas paredes trabaja en 2020 el equipo de la Subgerencia de Promoción de Oportunidades Comerciales, la Subgerencia Administrativa y varios de los programas y oficinas especiales de artesanías de Colombia, un espacio donde funcionarios y contratistas se conectan con las regiones. En este difícil año de 2020, hombres y mujeres artesanos han trabajado sin descanso en los 32 departamentos del país. Les hemos dicho, artesano, estamos contigo, a través del botón solidario, por el cual pueden realizar aportes para apoyar a miles de familias en todo el país. Con un solo clic pueden cambiar las condiciones de vida de estas familias. Soy Milena Torres Córdoba, artesana de Pasto Narín, creadora de alajitas, joyería artesanal en Chapadentano. La artesanía nos ha unido como actividad milenaria, consecuencia utilitaria y complementaria de nuestras vidas. Hoy, cuando las circunstancias nos obligan a distanciarnos, estamos llamados a estrechar más que nunca nuestro tejido social, urdimbre multicolor que nos hace mejores seres humanos. Artesanos y artesanas, somos fuerza que transforma y manos que construyen y dan vida. Sigamos incansables, honrando nuestras técnicas artesanales y ancestrales con orgullo y valor. Voces, historias que nos conectan con las regiones, es un escenario que nos reúne a todos. Los invitamos a conocer, durante esta transmisión especial de Artesanías de Colombia, la primera feria virtual de Expo Artesano. Hoy es momento de visitar www.expoartesano.com.co, recorrer la feria virtual y comprar las piezas artesanas que han sido elaboradas con mucha pasión y conocimiento. Mi nombre es José Manzano, soy artesano. Trabajo el tejido plano y la cestería. Utilizo principalmente el fiquen y lo acompaño en mi trabajo con la madera. Lo que estamos haciendo aquí inicialmente es, en tejido plano, la parte del urdimbre, que es la parte inicial del proceso. A partir de ello, pues ya se elaboran las figuras y todo lo que queramos trabajar. Este tejido se aplica principalmente en mobiliario. En la segunda parte del proceso, estamos haciendo los acabados en elementos de fiquen. Para dar estos acabados, primero se tiene que sacar la fibra, todo lo posible. Elaboramos con el fuego. El fuego nos ayuda principalmente en esta parte para mejorar y acelerar los procesos. Soy artesano desde hace ocho años. Soy egresado de la Escuela de Artes y Oficios de Santo Domingo. Soy ubicado acá en Bogotá. Soy expositor de la Feria de Artesanías desde el 2015, continuamente. Mi trabajo ha estado en la Feria Maisona Jeve en París. Actualmente estoy comercializando en Bogotá, Medellín y Cali, principalmente. Mi trabajo ha logrado salir del país a diferentes espacios. Y hago la invitación a todas las personas que se acerquen, que conozcan mi trabajo y de otras personas. Formo parte de este equipo de profesionales y especialistas de artesanías de Colombia que hacen posibles voces. Este programa audiovisual que apuesta por el conocimiento compartido y es para todos ustedes. Disfrútenlo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda emisión de voces producida enteramente por el equipo humano profesional de Artesanías de Colombia para toda la audiencia que se asome a www.exportesano.com.co para todos aquellos que quieran desmenuzar el sector artesanal a través de las voces de sus protagonistas, principalmente hombres y mujeres artesanas. Pero las piezas también hablan, las herramientas hablan, hablan los hogares artesanos, habla el campo colombiano y hablan también los talleres urbanos. En escenario voces, que es este primer segmento con el que les damos la bienvenida. Hoy no podemos sino congratularnos y celebrar porque nos acompaña Cecilia Duque Duque. Ella es sin duda una líder en esencia del sector artesanal en Colombia, pero sobre todo diría yo una exploradora sin cesar, incansable a lo largo de varias décadas de vida por toda la importancia que tiene el quehacer artesanal en los oficios a lo largo de la historia de los países, porque no solamente ha estado concentrada en Colombia. Buenas tardes, Cecilia. Bienvenida a escenario voces. Hola Rocío, millones de gracias. Es un gusto estar con ustedes aquí, saber que me trae, no sé, una gran emoción este rato de conversación contigo, porque cuando veía hace momentico la transmisión de los oficios de los artesanos trabajando, pues yo misma me he remontado a tantos años, ya 50 años de trabajar sin cesar en el sector artesanal en Colombia y en distintas regiones del mundo. Cecilia, ¿sabe que pensé que le iba a emocionar ver a José Manzano en esa demostración de oficio que grabamos en el patio colonial de la sede de las aguas de artesanías de Colombia? Y pensé que la iba a emocionar porque a mí personalmente me ha emocionado o me ha marcado, más bien tengo que decir, de los innumerables textos, Cecilia, que usted ha escrito, que ha sido no solamente laboriosa en relación con la diversidad y el rescate y el apoyo a las comunidades artesanas, sino laboriosa, juiciosa en la narrativa y en dotarnos de libros. Ahorita vamos a ver cuáles son, pero me refiero a la emoción y lo mucho que me ha marcado. Una de las frases que usted escribe en una de las introducciones de sus libros que dice, siempre que voy a un hogar de artesano, ¿qué me encuentro? Un artesano trabajando. Es que el artesano siempre está trabajando. Pidiendo a José Manzano, recordé eso. Y es cierto, ¿no, Cecilia? Esa frase siempre está trabajando el artesano. Claro, y me recuerdas en este momento un artesano en Catambuco, en Nariño, que le dije, maestro, ¿y usted dónde tiene el taller? Y dice, yo, mi taller, soy yo. Entonces, pues, eso marca y eso no solamente emociona y también, pues, lo de José, ¿por qué? Porque, pues, a mí me ha tocado ver todo el crecimiento de este sector, desde las tradiciones hasta la parte ya contemporánea y todo lo que se ha logrado hacer, pero que no ha sido un trabajo, pues, solamente de una persona, sino que es que son muchísimas las personas que han contribuido al desarrollo de este sector. Pues, no hay que ir muy lejos, sino ir al campo, ir a las zonas indígenas, pero también cómo logramos concientizar a la sociedad colombiana para que tenga una mayor valoración de todas estas tradiciones y todos esos trabajos tan maravillosos. Pero satisfecha sí se tiene que sentir, Cecilia. Dígame, dígame cómo se siente después de estos 50 años de tanta entrega, porque la trayectoria es extensa. Usted le han dado medallas de todo tipo, reconocimientos de todo tipo, pero la sensación íntima de la mujer Cecilia Duque, Duque, hoy en día es, ¿qué? ¿Es satisfacción? Pues, profunda satisfacción. El otro día me preguntaban que, pues, que cómo ser como la, como la, como una persona exitosa en este campo. Le dije, no, yo nunca he buscado el éxito. Yo siempre he querido ser la mejor en mi campo, y digo mi campo, pues, porque son 50 años, es, es, es toda una vida. Y, y en ese sentido, pues, me emociona muchísimo cuando yo veo, por ejemplo, te veo a ti promocionar el sector, veo a Ana María con ese entusiasmo que ayer estaba conversando. Le dije, pero es que eres colosal en este, en lanzarte a hacer una feria como, como la de Esparte Sano, pues, de la noche a la mañana, porque fue de la noche a la mañana, que tuvieron que saltar a la virtualidad. Eso yo no lo había imaginado nunca cuando estuve en Artesanía de Colombia. Sí, imaginaba mucho el tema de la comunicación y la, y el tema de la, pues, de, de hacer visible el sector artesanal. Pero, pero lo único que me lleva, ¿sabes qué es? Ah, gracias a Dios. Creo que más de uno allá arriba, en ese cielo donde se halle, tiene que estar también muy agradecida con Cecilia Duque y, por supuesto, todos los que tenemos la fortuna de interactuar con su legado, ¿no? Un legado, además, profundamente vivo y actualizado contemporáneo. Cecilia, fíjese que, sí, nos asombramos todos. Ah, es que estamos en la virtualidad, la pandemia nos obligó, nunca nos hubiéramos imaginado una feria virtual. Pero yo quisiera invitar a la audiencia y a todo el equipo, artesanos y artesanas, y el equipo de Artesanías de Colombia, a que nos devolvamos en el tiempo al año 1990, cuando usted acepta ser gerente de Artesanías de Colombia y hasta 2006. O sea, ¿qué tiempo tuvo? Pero en 1990, recién nombrada, al año siguiente, usted ya se le había ocurrido exportesanías. Discúlpeme, pero si ahora vemos como un salto enorme en la virtualidad, yo creo que el verdadero salto sí fue ese. Mi pregunta, porque tengo esa inquietud, es la plaza de los artesanos de Bogotá, que Cecilia también puso en marcha, ¿fue antes o después de la fundación de exportesanía como principal feria de artesanías de Colombia en el país? No, eso fue después, y fue un poco, un poquito de tiempo más, como unos 10 años después, o menos, porque, porque, pues en ese momento nadie te iba a dar los recursos que nos dieron a nosotros para construir una plaza como esa, son 37 mil metros cuadrados, cuatro hectáreas. Yo nunca lo soñé, pero lo único que yo sí soñé es que cuando yo llegaba a artesanías de Colombia, recorría la calle 19, yo me veía todos esos andenes llenos, llenos de pura, pues, bisutería, cosas, y también me acordaba de Graciela cuando hizo esa primera feria artesanal en el parque, en el parque nacional, y luego también María Cristina cuando hizo las otras ferias en otros sitios, entonces yo dije, no, yo en realidad, además que eso sirvió para promover mucho la artesanía, dije, quiero estar en el mejor sitio de ferias del país, y fue cuando tuve que hacer la gestión con Hernando Restrepo, con el presidente de Nicolás del Castillo de la Cámara de Comercio, convencerlos, porque ellos decían que ellos, pues, lo que pensaban era la chuchería, y las cosas que habían de pequeñas empresas, de pequeñas cosas, que eran, pues, que no tenían nada de diseño, y que el cambio, el verdadero diseño estaba en las regiones, estaba en las zonas rurales, estaba en las zonas indígenas, y mucho en las zonas urbanas en menor cantidad, pero entonces yo dije, no, yo quiero, y me costó mucho trabajo, y cuando ya le presenté la idea al presidente Samper, que, perdón, al ministro Samper en ese momento, y luego el que él siguió apoyando, pues yo, cuando se inauguró la feria, yo decía, pero, es que no lo puedo creer, no puedo creer, que además al día siguiente yo me paraba en la plaza de allí de Corferias, y pensaba que a la única que le gustaba en esa jornada quería hacer a mí, y resulta que lo que estaban llegando eran los extranjeros, y una cantidad de personas del cuerpo diplomático, y muy pocos colombianos, pues sí lo sabía, por supuesto, pero yo decía, aquí hay mucho, mucho por hacer con la sociedad colombiana, y yo quiero penetrar a la sociedad colombiana, con el trabajo más sencillo del mundo, que es el trabajo de los oficios artesanales, y se llaman oficios, y no artesanías, porque son los procesos, como lo vimos ahora en la presentación de las fotografías y del trabajo y las filmaciones que se han hecho, pues son puros oficios, y es que Colombia no puede tener una mayor riqueza en los oficios que esto que hacemos con el trabajo de las manos de la gente. Para quien se pregunte, ¿cómo Cecilia tuvo esta idea en el año 91 de inaugurar exportesanías y logró convencer a los políticos, en fin, a las instituciones, a todos los que lo hicieron tan bien posible? Eso tampoco se hace de la noche a la mañana, Cecilia viene de una trayectoria que yo diría, Cecilia, usted arranca laboriosamente desde los años 70 a estar comprometida con los oficios artesanos, ¿no? Como directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Promoción Artesanal, del Museo de Artes y Tradiciones Populares en Bogotá, y luego con un recorrido que la llevó hasta la OEA, que la llevó a trabajar de becaria a la Fundación Ford, todo ligado al sector artesanal. Devolvámonos todavía más en el tiempo. Mínimo, usted nació en una cuna, no sé si como las de José Manzano, de Fique, quemado y bien amansadito para que no picara, pero ¿cómo fue la Cecilia niña y adolescente y cómo debino en esta mujer consagrada al conocimiento de lo artesanal? Pues en la vida yo creo que todos tenemos mentores y todos tenemos personas que creen en uno. Y yo venía de Armenia, una ciudad intermedia, había estudiado en Manizales en la universidad y mi idea era siempre pues como servir. Y mi vocación ha sido de servicio, yo no he hecho otra cosa en mi vida que servir. Y entonces pues estaba en la asociación, me invitaron de una invitación del gobernador Ancisa López en ese momento del Quindío para que le acompañara y le participara en una reunión en Bogotá que era de mujeres. Y precisamente me da mucha risa porque ahora estoy de presidenta de Cola Empresarias, que es otra asociación de mujeres. Pero entonces esta reunión que se hizo inicialmente pues fue patrocinada también por esta asociación que tenía una idea de crear el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Y yo llegué allí muy joven, muy joven y había unas señoras matronas muy distinguidas de distintas regiones del país y me presentó la oportunidad de empezar a trabajar y empecé ganando 3.500 pesos en el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Y yo soñé cuando yo acepté ser la secretaria, yo no era la directora, era la secretaria. Y tuve una persona y siempre he tenido personas que me han guiado en la vida. Estuve con Luis Raúl Rodríguez, el esposo de Amparo Canal, que pues ya Luis Raúl falleció, un gran arquitecto. Y fue cuando se tuvo la oportunidad de restaurar el claustro de San Agustín. Y ahí yo comencé por todo el país, sola, sola, en bus, en canoa, y nadie me acompañaba porque no había un peso. Y yo tenía que sacar incluso de mis propios recursos. Y estuve en todos los sitios que además tenía las conexiones con los comités departamentales de la Asociación de Promoción Artesanal. Y bueno, yo comencé a conocer y a conocer y a documentar y a escribir y a tomar fotos. Afortunadamente ha sido mi hobby. Y bueno, pues así fue. Fui trayendo todo, fuimos trayendo todo, porque antes de eso se hicieron unas exposiciones pioneras, que las hizo Berta Llorente Ponce, Margarita de Mierdo Marino, bueno, una serie de personas. Y bueno, pues fue, fue algo excelente y allí fue cuando nació para mí la vocación sobre la investigación y el desarrollo de San Agustín. Cecilia, es un larguísimo recorrido. Y ahora que mencionaba las palabras, pienso que podemos hacer un recorrido más a fondo, digamos, en todo lo extenso que es la obra producida y la obra reflexiva, ¿no? Cecilia, porque cuando apelaba a esa frase que usted vivió y que me ha marcado tanto, es un poco también el planteamiento que nos acerca Richard Sennett en El Artesano, ¿no? El libro clásico de entender la artesanía como algo que nunca cesa, un oficio que está ligado a una manera de vida. Y quería rescatar en relación con eso dos palabras, si le parece, de tantas, ¿no? En las que nos podríamos fijar. Una es la costumbre, Cecilia. Esa palabra la he encontrado de manera reiterada en todas las publicaciones. Ahorita vamos a ver en los portales y en los libros. Y hay cuatro versitos del poeta Rafael Mercado, ¿no? Recogiendo toda la literatura guayú que dice, los que están arrastrados, los que ya han olvidado la costumbre, los que quieren ser alijuna, no lo logran, pero se pueden arrastrar nuevamente hacia su costumbre. ¿Nos puede hablar sobre esto? Que usted conoce mucho qué significado entraña en estas palabras. Pues mira, esto justamente que tú dices tiene mucha relación con, y me trae a la mente de manera inmediata lo que es la memoria. Porque la costumbre se vuelve, es parte de una memoria, y es parte de una memoria, no ya en la parte de la ancestralidad, que es lo que yo más he trabajado últimamente, pero es una memoria, pero a la vez es un proceso creativo. Cuando uno está dedicado al oficio, consuetudinariamente, día tras día, día tras día, año tras año, ¿cuánto llevas en el oficio? Veinte años. ¿Cuánto llevas en el oficio? Veinticinco años. Esto lo heredé de mi mamá, esto lo heredé de mi papá. Entonces, es una costumbre, es la fuerza de la costumbre, porque la costumbre tiene una fuerza enorme, pero la fuerza no es por ser, sino que tiene una memoria, sino que tiene unos patrones culturales que se han heredado y que lo que yo he luchado toda la vida es por conservar en la sociedad esos patrones. Y sobre todo pensando que si nosotros fuéramos más hermanos y conociéramos más a estas personas tan valiosas, yo creo que el país no sería tan recalcitrante a veces con los odios y con las serenistades y con todo esto que nos pasa y que afrontamos. Pero esa fuerza es la costumbre, es justamente la memoria, la ancestralidad, el oficio, la creatividad, la mente, porque hicimos un proyecto con una organización muy linda que es el Grupo Sura y habla de memoria y creatividad de la empresa indígena. Es cómo hacer de la memoria y de la creatividad procesos productivos y pequeños emprendimientos. Y eso fue lo que hice. Y con las partesanías fue lo mismo. Pero yo sí quiero destacar una cosa, Rocío, y es que en la vida siempre tiene una compensación. Y yo cada vez que recuerdo la fe de las partesanías, porque estas cosas no las podemos usar uno solo. Todo el personal, toda la gente se fue sumando, fuimos teniendo entrenamientos, cursos de capacitación, porque pues yo me encontré con personas que todavía no tenían los títulos profesionales. Hice un convenio con el ICTES, pero lo más importante era la divulgación. ¿Quién me va a divulgar a mí? Una veredad de esta magnitud y una locura en la que nadie creía. Y ahí sí fue cuando Ana María, con su revista de AXIS, en ese momento, una revista de diseño, pues comenzó justamente a publicar. Y me da emoción de ver que justo cuando yo empiezo en partesanías, Ana María empieza a digitalizar y a tener virtualmente, por las circunstancias, un evento de esta magnitud que es el cuartesano y que seguramente van a continuar mucho. Y eso me emociona muchísimo. Claro que sí, Cecilia. Menciona Memoria y Creatividad. Vamos a mostrar este portal web que se llama memoriaycreatividad.com, desarrollado con la Fundación Sura, que es una iniciativa potentísima. Yo diría que todos los que estamos comprometidos y los que no, los que en verdad sientan algo de curiosidad de entender el país artesano. Estamos aquí al aire, discúlpenme, que se fue un momentito la señal, cosas de la tecnología. Cecilia, le decía que en este portal de memoriaycreatividad.com tenemos que entrar ahí, tenemos que ir a descubrir esa cueva maravillosa, casi como en la descripción, que aparece también en uno de los textos maravillosos de cómo la comunidad cuna hablaba de la manera de descubrir América, de cómo el crisol de culturas y los caminos encontrados que se realizaron en el territorio. Pero ahí, en Memoria y Creatividad, están además las publicaciones lideradas por Cecilia, maestros del arte popular colombiano, lenguaje creativo de las etnias indígenas de Colombia y unas cartillas muy especiales, sabiduría ancestral indígena, que vamos a hablar rápidamente de ellas. Pero antes de meternos ahí, Cecilia, la documentación bibliográfica, usted hablaba de memoria y hablábamos de la costumbre, pero si no se condensa en este esfuerzo bibliográfico, realmente le estamos quitando al sector artesanal la posibilidad del crecimiento. Es decir, siempre tuvo claro que la documentación era fundamental para visibilizar, pero sobre todo para preservar ahí sí el legado y pensar en el futuro. Por supuesto. Es que cuando uno comienza... Mi tesis de grado en Estados Unidos, que la hice en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, era justamente la historia de las artes y las artesanías en la economía prehispánica. Y yo desde ese momento siempre he querido seguir ese rastro. Y claro, los libros... ¿Dónde me podía inspirar? Solamente los libros que había leído de todos, desde Freire, desde muchísimos cronistas. Pues esa fue como... Yo decía, pero esto es una maravilla. Pero sin embargo, sin embargo, también uno sentía un dolor muy fuerte. Por ejemplo, cuando vienen los españoles, y no porque tú estés aquí ni nada, pero fue una realidad que tú conoces, que por ejemplo, la cultura quimbaya, en menos de, no sé, de unos diez años había casi que desaparecido. Y fue por eso que no... Ese encuentro de culturas tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, pues no hacía... No se tuvo tiempo para investigar esa memoria. Y esta gente, ¿de dónde salía? ¿Dónde está? ¿Por qué existe el museo? Bueno, si no es por esa creatividad, esa fuerza, esa manera de crear de esta gente con nada, con nada. Solamente con el oro que tenían o con otros materiales como los textiles, los tejidos. Entonces, sí, claro, la bibliografía es fundamental. Y yo lo único que he hecho es investigar, investigar, investigar. Y todos los segundos y los minutos que yo tengo, quisiera estarlo dedicado a la investigación. Domina también las palabras y, por tanto, la memoria y toda esa investigación viva son también los, no sé, por ejemplo, pensemos en lo que Cecilia llama los pensadores mayores, ¿no? Los alaicuna, en la comunidad también conocida como Bunadule, o los palabreros, ¿no? Del mundo huayú. ¿Qué le han dejado en sus investigaciones, Cecilia? Tantas conversaciones con estas personas de referencia, los mayores de las comunidades, sobre todo en el caso de las etnias. Pues mira, me han dejado un pensamiento que es, esta gente, ¿de dónde saca toda esta sabiduría? Y claro, yo sé de la ancestralidad de los milenios, de milenios, de milenios, porque no puedes llegar a toda una región como la del Amazonas a ver qué, a ver qué, cuando te explican, es que esto significa tal cosa, es que esto es el espinazo del caballo, este es el pensamiento de la mujer, este es el vientre de la mujer, ese tipo de cosas. Digo, aquí hay un lenguaje, que fue cuando logramos sacar adelante el libro de lenguaje creativo, pero es como esa mirada que nosotros tenemos que dar, que es distinta a la mirada que nosotros hacemos frente a culturas extranjeras, a culturas foráneas, y no nos miramos a nosotros. Y yo creo que cuando uno en la familia dice, esto, mi papá decía tal cosa, mi mamá decía tal otra, ellos también son los mayores y tienen gran veneración por los mayores. Y a los niños hay que terminar de invulcarles. Y pues sí, hicimos un material que ha sido muy valioso, que es cómo lograr que entre los mismos indígenas que están perdiendo, también parte de su cultura, no en general, pero sí mucho, porque muchos ya quieren salir, ya no quieren estar allí, tenemos que dejar un poco ese rastro para que ellos recreen su propia cultura. Les podemos mostrar aquí en este escenario, voces, esta referencia a las guías pedagógicas elaboradas por Cecilia en la Fundación Sura. En esas cartillas que las pueden estar viendo, tienen el título de sabiduría justamente ancestral indígena. Y Cecilia, es lo que uno se encuentra, es la recuperación dentro de las comunidades, pero también la formación de las nuevas generaciones. ¿Cómo le ha ido con ese proyecto educativo? ¿Sí se deja permear la educación oficial colombiana de todos estos saberes? Pues es que mira, la vida, como te digo, uno siempre es de oportunidades. Me dice el presidente de la compañía, Ceci, imagínate que estuvimos en casa de una persona muy importante, y vi tu libro, y entonces le dije, gracias doctor, qué maravilla. Pero yo quisiera que si ese, en vez de que ese libro esté en el coffee table de un gran personaje, con gran orgullo, porque en la Fundación pues regaló, y tuvo a bien regalar el libro. Y bueno, después también se vendía. Pero si eso nosotros lo pudiéramos llevar a los niños indígenas, si lo pudiéramos llevar al sector educativo formal, el mundo sería distinto, porque nos conoceríamos más, nos valoraríamos más, siempre pensando en que la gente que vive en esos sitios, que no tiene acceso a la comunicación, que no tiene acceso a ningún sitio, de los que uno puede vivir en Bogotá o fuera de Bogotá, a los niños hay que llevarles ese conocimiento, de ahí hay que recrear, y tuvimos ejemplos maravillosos de unos niños que hacían el bullying para otros, acá en Bogotá, niños indígenas desplazados, el bullying, y cuando ya vieron que ellos hablaban dos idiomas, y que tenían su danza, esos cuentos que se expresaban en, ya estos muchachos de primaria de Bogotá los comenzaron a ver distinto, y a valorar mucho más, y que ellos no sabían ninguna lengua, pero estos sí sabían dos lenguas. Una realidad que también es, por ejemplo, sensible, Cecilia, en el Valle del Sibundoy, en Putumayo, habitantes, Kamsá e Inga, que han estado, por supuesto, creciendo y viviendo en este lugar, pero que sin embargo han sufrido los rigores de humillación, y no estamos hablando de la era colonial, estamos hablando de la época contemporánea, ¿no? Donde llevar, por ejemplo, los vestidos blancos sueltos de los hombres, o los capizallos, todavía les puede generar algún cuestionamiento, padres Kamsá, que eventualmente se cuestionan si vestir a sus hijos para no hacerles pasar por lo que ellos pasaron. Eso tiene que ver también con la costumbre, en el sentido de no abandonar la costumbre, que creo que eso es otra manera de acercarnos a ese asunto. ¿Cómo explican eso a través de SAI, con ese lenguaje como tan directo, tan gráfico? Pues mira, la página tiene también unas películas en donde se muestra cómo se inspiran ellos en su trabajo, pero lo importante es, como decía un indígena, un profesor indígena, decía, es que estas grabaciones y todo esto que está aquí es justamente lo que nos va a permitir conservar nuestra cultura, porque nosotros vamos a morir y nuestros abuelos están muriendo. ¿Quién va a ser el heredero de estas culturas? Y bueno, pues en Colombia tenemos 86 etnias, es que la gente no alcanza a dimensionar que tenemos 86 dialectos, que eran 105 o 110, ya no me acuerdo los antropólogos cuando lo dicen, que hay más o menos unas 50 culturas en vía de extinción, que el drama que vivimos nosotros con, pues no quiero mencionar acá toda esta situación convulsionada del país, pero todo este drama que nosotros vivimos, es porque hemos olvidado lo que somos y hemos olvidado y convencido a los niños de que ellos tienen que recrear. Entonces la elaboración de la maloca en el proceso de la yuca, que sale de la yuca brava y luego sigue la yuca dulce, en la pesca, en todos los escenarios de la cotidianidad de estas gentes, pues hay toda una sabiduría, y por eso el libro, las cartillas llaman Sabiduría Ancestral Indígena, pero esas cartillas no son solo para los indígenas, es para los niños colombianos. Ese es el punto más importante. Tenemos ahí una herramienta maravillosa para ir formando a nuestros jóvenes y eventualmente decirle a no esperar tampoco que lo hagan los colegios, ¿no? Yo creo que muchos padres cabezas o al frente de sus familias pueden asomarse en memoria y creatividad y en verdad tener un material fabuloso para ir desde ya creando ese conocimiento dentro de las familias. Otra palabra que quería contraponerle a costumbre, se nos está acabando el tiempo, Cecilia, y en verdad, discúlpeme, pero Voces debería dedicarle a Cecilia Duque un Voces completo. Es decir, tres horas de transmisión para que por aquí pasaran muchas personas a preguntarle, a consultarle y a compartir todo esto que nos tiene Cecilia Duque. Esa otra palabra a la que me refiero es autónomo, casi que una contraposición con costumbre, ¿no? Pero eso es una palabra que también he encontrado mucho en sus textos, Cecilia. El énfasis en lograr la autonomía del artesano. Pues esa es una palabra que yo podría decir, entre comillas, amo. ¿Por qué? Porque tú haces desarrollo artesanal, tú haces desarrollo en las comunidades, tú te reúnes con 10, 15, 20 artesanos, tú te reúnes y todos están esperando que uno le resuelva los problemas. Y entonces desde la artesanía de Colombia y del telemuseo yo dije, ¿pero cómo así? Y entonces resulta que ellos piden y piden y piden y piden. Y dije, no, 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 no. Hay que generar autonomía en todas las personas. No es en los grupos, no, en todas las personas. La autonomía para decidir sobre su vida. Entonces, y me da rabia cuando la gente no es autónoma. Entonces, allí formamos esos grupos de campesinos, de indígenas, que son 11 grupos, que fue la experiencia que yo tuve en los últimos años que estuve haciendo los libros y trabajando con el Grupo Sura, a quien le debo mucho, mucho de mi vida en este sentido, de haberme dado estas oportunidades. Pero son grupos autónomos. O sea, ¿cómo organizar desde la autonomía el sector artesanal? Y ¿cómo organizar desde la autonomía a los grupos de indígenas? Entonces, ahora, pues ellos ya son autónomos. Acaban de aprobar un proyecto para una de las culturas en las que trabajamos, Naciones Unidas, en un proyecto que se llama Guardianas de la Selva. ¿Y quiénes son esas guardianas de la selva? Son las que mantienen el ecosistema. Y esto la gente no lo ve. Entonces, les han dado 80 mil, 80 millones para poder hacer autónomamente su proyecto escrito a lápiz por ellos y recibido. Y lo mandamos, pues, inmediatamente a las 11 de la noche. Bueno, fue toda una historia, pero es un ejemplo de la autonomía. Y si nosotros no formamos a la gente para la autonomía, pues, nada, estamos mandados a recoger. La autonomía y la inclusión, Cecilia, y el respeto, validación y valoración, ¿no? Del conocimiento del otro. Por supuesto. Es este gran encuentro que Cecilia está planteando aquí. Cecilia, se nos está acabando el tiempo, pero entre tantas cosas que quisiera comentarle, compartirle, un compañero suyo de viaje de muchos años, de libros, entre tantos especialistas que usted ha sabido convocar siempre a su alrededor, está Fernando Urbina Rangel, ¿no? Como antropólogo, como poeta, también como fotógrafo. Él insiste mucho en que los mitos hablan de orígenes, ¿no? Los mitos son atesorados por los ancianos, que realmente son los que acumulan el saber, y son ellos los verdaderos narradores. A lo largo de todos estos años, ¿tiene algún mito que en verdad no sienta necesidad de desmitificar? Pues, mira, no te puedo responder a esta pregunta porque no me la esperaba, pero lo que es más fascinante, más fascinante de estas culturas es la mitología. Y lo que dice Fernando, cuando Fernando Luis Fuerte hizo la parte introductoria del libro, hizo esto, pues duramos como tres o cuatro meses. Y él le dice, Fernando, esto tenemos que profundizar en estos, los mitos, los cuentos y las leyendas, porque está toda la sabiduría de ellos en lo que llaman la palabra de consejo. Entonces, en estos procesos, pues yo fui profundizando mucho más y sigo profundizando. O sea, yo soy incansable en el campo de la investigación, porque pienso que si algo uno puede dejar, como tú hablabas ahora, es un pensamiento. Ahora estamos con un manual de cómo acercarse a las comunidades indígenas para la autonomía. Y ese, pues yo creo que ese material está por salir, pues esto es propiedad de la Fundación Sula. Pero también yo quería aprovechar dos minutos para expresar los más sinceros agradecimientos a todo mi personal que a mí me acompañó. Está Ernesto Benaires, está María Teresa, está una serie de personas que sin ellas, y pues diseñadores. Esta artesanía de Colombia pasó de tener dos diseñadores a contratar a lo largo de todo el tiempo que yo estuve, más de 400 diseñadores, solamente para apoyar el sector, pero para hacer de ese sector, no solamente un sector dinámico, sino un sector con amplio reconocimiento en el mundo. Hoy en día eso se ha logrado. Y parte también fue porque íbamos contando con aliados, con la UNESCO, con el Consejo Mundial de Artesanías, con una cantidad de gente que, pues que esto es una suma, uno es un instrumento solamente. Y yo no considero que haya hecho la gran labor. No, hemos trabajado en conjunto con muchas personas. Allí tienen una maestra que es Leila Marcela también, y que eso que hicieron ustedes, o que han hecho ustedes de voz en voz, están con esa palabra tan mágica, es de darle visibilidad también a los profesionales, con toda la experiencia. Ayer oía a María de Oriela y verdaderamente quedaba impresionada cuando hablaba de ese librito que habíamos publicado sobre la mujer. Bueno, pues todo esto es un agradecimiento permanente a Dios y a todas las personas que han estado en mi camino. Por último, Cecilia, escuchándola, también esta frase escrita por Fernando Urbina, que la tengo casi que fija aquí al lado, dice, la palabra mítica es traída del hondón de antes del tiempo. Y lo menciono como en reivindicación de todo lo que nos está transmitiendo Cecilia. Yo siento, Cecilia, que usted en relación con el sector artesanal siempre va cuatro pasos más adelante, pero siempre procura estar hacia atrás. Es decir, está con una mirada puesta en un sentido muy indígena, no mirando al futuro como miramos los que tenemos como este pensamiento racionalista europeo, ¿verdad? Y herederos en todo el continente de ese pensamiento que miramos al futuro pensando que nuestra mirada tiene que estar hacia adelante. La de Cecilia es más una mirada que opta por el futuro, pero mirando hacia el pasado. Quisiera cerrar, Cecilia, con ese instrumento que usted dice que es esa vocación de servicio, pero que finalmente ha resultado ser muy eficaz, porque hoy en día, como digo, está sentada con banqueros, está convenciendo en la industria de la moda, está abriendo el panorama para entender cómo relacionar los mercados. Quisiera que nos compartiera de pronto una última reflexión al artesano o artesana que nos esté escuchando hoy, en 2020, después de toda esta experiencia que usted tiene, ¿qué sería, digamos, lo primero que le diría a un artesano o a una artesana con relación al cuidado de lo que son, al cuidado de su ser, al cuidado de continuar siendo lo que son, entendiendo el mundo contemporáneo? Pues mira, esta me trae aquí a la memoria un día que una indígena me dice, doctora, yo necesito que usted me mande un diseñador a mi comunidad. Le dije, pero, Cecilino, pero tu producto ya no se vende, está muy agotado. Ah, no, yo sí lo vendo, doctora. Le dije, no, tú no necesitas diseñadores. Tú lo que necesitas es continuar ese oficio perfeccionándolo mucho más. Eso es lo que va a ser de tu vida un trabajo digno como lo está haciendo hasta ahora, por una parte. Pero por otra parte, sí le decía, yo, bueno, muy bien, pero mira saber qué se puede hacer con el producto. Sin embargo, ahí fue cuando nosotros hicimos todo este proyecto de laboratorios que fue con la asistencia de un diseñador brasilero, Eduardo Barroso, que hicimos toda esta propuesta. ¿Por qué? Porque yo decía, el producto no puede ser estático. O sea, antes se hacían las ollas para ponerlas redondas en el fondo para ponerlas sobre tres piedras. Ahora ya no se puede porque ya eso ha ido retrasando. Había un proceso de transculturación y a la vez de ese proceso de culturación hay pérdida de la memoria. Entonces, ¿qué era lo que se trataba de hacer? Tratar de que esto trascendiera. ¿Cómo podía trascender? Al gusto de los consumidores. Un diseñador famoso me decía el otro día en una charla de Excel, de Excel Moda, que ellos trabajaban, pero era para los clientes. Y a mí me sorprendió. Y resulta que sí, que parte. Si no hay unos clientes que compren el producto, entonces la idea era siempre, muy bien, vamos a mantener este producto, pero lo vamos a hacer perfecto, perfecto, y a la vez le vamos a agregar una cosita para que estos señores que están aquí en Bogotá o los señores o las señoras que están en el extranjero, pues les atraiga. Y entonces ahí fue cuando comenzamos a participar en la feria de Frankfurt, en la feria de Tokio, en distintas ferias, tratando de mostrar ello y pulsar qué les gustaba o qué no les gustaba. Y eso pues ha sido una constante de la institución en un buen momento. Pero, pero, pero viendo a estas preguntas que tú haces tan capciosas además y, 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 y pues que, que me sorprende, bueno, lo que, lo que yo pienso es que el artesano siempre tiene que tener en su pensamiento la innovación. cuando ellos dicen este es el espinazo del caballo o este es el vientre de la madre, ahí hay una innovación porque no es la copia, no es la réplica, lo que pasa es que son procesos con su equipo, con que ellos van haciendo poco a poco, pero siempre están dando una interpretación distinta. ¿A quién? A la comunidad inmediata, cuando la comunidad inmediata pierde ese control porque resulta que, que el avasallamiento del mercado los, los hace que, que ellos comiencen a terminar haciendo malas copias de productos simplemente que no, que cambian su oferta, no, ellos tienen que consolidar su oferta a partir de la identidad y por eso hicimos una vez, y esto ya se nos acaba el tiempo, un desfile que se llamó Identidad Colombia que fue de una repercusión maravillosa y que ahora veo a María Luisa Piso, una de las que ha participado es Vístete de Colombia y es cómo lograr volver a revivir todo lo que es el apoyo y el proceso artesanal en la moda colombiana, entonces, ahí van saliendo muchas cosas y ahora con todo lo que ha hecho también la nueva gerente, pues, esta es la institución y yo sí quiero decirte Rocío, en la institución en artesanías de Colombia, en la institución más pulcra que yo he conocido hasta el momento en las instituciones del Estado, nosotros fuimos la primera institución que tuvo el premio de excelencia del gobierno que acaban de dar ahora otros premios de excelencia, pero fuimos una porque hicimos el ISO 9000 para concursar en la función pública, entonces, esta es una institución de verdad que hay que cuidarla, hay que valorarla, hay que, pues, tenerle mucho cariño porque si alguien trabaja por los demás es esta institución de artesanías de Colombia. Bueno, ya lo han escuchado, Cecilia Duque con su trayectoria, su vístete de Colombia denunciado por ella después de esa famosa pasar en la identidad Colombia que han pasado ya más de casi dos décadas, ¿no, Cecilia? Sí. Sin embargo, aquí se está atestiguando en territorio, en el caso concreto de la moda a través de mil marcas adscritas al movimiento vístete de Colombia, movimiento cívico, pero sobre todo con un énfasis y una campaña muy concreta, vístete de origen. Cecilia, qué dicha tenerla aquí en voces realmente siempre va a ser un faro, un referente, pero sobre todo una mirada tan innovadora y tan contemporánea sobre el que hacer artesanal. Yo creo que esas palabras que usted le dirige a los indígenas se los está dirigiendo a usted misma. Es decir, yo no sé si esta pequeña pieza, este totumo recipiente waunán, no sé si Fer Felino del que hablaba es indígena waunán, pero como una pequeña totuma como esta, es un pequeño recipiente elaborado en fibra orgánica, puede tomar vuelo, preservar el origen y relacionarse con las futuras generaciones para siempre, ¿no? Oye, Rocío, ¿cómo te parece que cuando fue la primera vez al Museo de Arte y Tradiciones Populares Alicia de Reichel Dolmatov, esposa del famoso antropólogo que estuvo en este país y Alicia todavía fue y me dijo Ceci, mira, acabo de llegar del Chocó y acabo de ver en estos canasticos que es donde ponen los granos y bueno, te tengo que resumir rápidamente, pero de ahí fue cuando nació el proyecto, un proyecto con la Fundación Interamericana en donde la idea era cómo lograr lo que llaman ellos del low scale pasar a una escala mayor y pues yo misma encontramos en Pichimá solamente cinco artesanas, cinco y me acuerdo que, bueno, es que son muchas historias, pero luego hoy yo no puedo creer que haya más de mil quinientos maestros artesanos haciendo estos canastros y una de ellas pues ustedes la tienen allí muy bien ubicada que ha hecho una labor también muy linda en donde han escalado los canasticos, ese que me acaba de mostrar, impresiona, me impresiona mucho porque en este momento puede medir que unos un metro de alto, ochenta centímetros, pasar de cuarenta mil pesos a cinco millones, eso no lo puede creer nadie, pero si no ha sido por este trabajo que nosotros hemos hecho con artesanos. Una realidad que qué fortuna, ¿no? Cecilia, yo diría que usted ha sido espectadora de su propia vida, está en primera fila y además sube el escenario constantemente. Muchas gracias Cecilia Duque por tenerla aquí en Voces, escenario siempre abierto, este de Voces y cualquier otro de Artesanías de Colombia para seguir compartiendo con usted. Gracias. Mil gracias, Rocío, te agradezco en el alma. Seguimos en la programación de Voces con mucho más en un día donde los invitados van a ir sucediéndose uno tras otro. Continuamos, adelante. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Doctora Cecilia, muchas gracias por sus amables palabras. Mi nombre es Leila Marcela Molina. Hoy los voy a acompañar en el segmento del taller del artesano al mercado digital. Hoy vamos a hacer un especial énfasis a través de los laboratorios de innovación y diseño en esa relación que venimos promoviendo entre artesanía e industria. Es así que con el ánimo de visibilizar el sector artesanal vamos a hablar un poco de la relación y del programa que venimos generando Artesanía-Arquitectura. Veamos el video. ¡Gracias! 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 A continuación les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Felipe Segura, gerente general de Hunter Douglas Colombia. Felipe, bienvenido. Hola Leila, muchas gracias por la invitación. Gracias Ana María, toda la gente que está conectada por oírnos en este conversatorio sobre la artesanía y la arquitectura de hoy. Gracias Felipe, un verdadero privilegio tenerlo hoy con nosotros en este segmento. Felipe, para la audiencia que nos acompaña, ¿nos puede contar un poco más de su trayectoria? Bueno, digamos casi toda mi vida laboral ha estado asignada por Hunter Douglas. Tengo 39 años en la compañía, aunque suene extraño. Llegué a la compañía al área de recursos humanos en el año 80 y por ciertas oportunidades, suerte, se presentaron unas opciones muy interesantes, terminé el mercadeo y posteriormente pasé al área gerencial. Primero, montando nuestra operación en Venezuela en el año 92 y regresé a Colombia en el año 96 y desde entonces soy como gerente de la compañía, al frente de las hoy tres divisiones de negocio que tenemos. Felipe, y para aquellas personas que no tienen tanta información, cuéntenos un poco, ¿qué es Hunter Douglas Colombia? Hunter Douglas Colombia es una filial del grupo Hunter Douglas, grupo que tiene presencia en 143 países, operaciones propias en 100, en 100 países. En América Latina estamos en 8 países, desde México hasta Chile. La operación más antigua en la región es la colombiana. Cumplimos el año pasado 60 años con operación local propia. Tenemos tres divisiones. La primera es la de cortinas, persianas, toldos, todo lo que tiene que ver con los cubreventanas. Segundo, la operación de productos arquitectónicos, fachadas, cielorrasos, cubiertas, pisos, revestimiento de todos los tipos, cortasoles. Y la última división, que es la más nueva, ya tiene 20 años, cumplió el año pasado, es la de persianas, pero para un segmento más abajo, persianas hechas estándar en colores y medidas preformateadas que se consiguen en grandes superficies y en distintas plataformas de e-commerce. Felipe, muchas gracias. Estamos hablando de una multinacional. Yo quisiera que nos cuente un poco de dónde surgió esta idea, este interés de trabajar con el sector artesanal. Nos contaba una historia muy divertida cuando nos vimos en Artesanías de Colombia y empezamos a revisar todas estas figuras. ¿De dónde surge esta idea de acercarse al sector artesanal desde esta multinacional? A ver, como las grandes cosas, esta sucede sin querer. La noche de la inauguración de Ágora, el centro de convenciones de Corferias, coincidimos con Ana María Fríez, gerente en ese momento y aún gerente de Artesanías de Colombia, y estaba Juan Carlos Rojas, su esposo. Nos pusimos a conversar de distintas cosas y Ana María me soltó la idea. Hombre, Felipe, ¿será que podemos meter artesanías en tus productos? Dije, mira, de pronto, déjame pensar a ver por dónde podemos encaminar la cosa. Y realmente con facilidad llegamos a identificar las posibilidades. Pero no solamente fue esto. Hunter Douglas tiene 12 principios básicos con los cuales trabajamos el negocio y manejamos las empresas. Principios que vienen del fundador de la compañía, del grupo, el señor Henry Sonnenberg. Y el tercer, cuarto principio dice, no vayas con la multitud, ofrece algo diferente, y si es posible, único. No hay nada que encaje mejor en este postulado que el trabajo con las artesanías. Las artesanías son, por definición, unicidad. Cada cosa es distinta de la otra. Se parecen, mantienen una cierta homogeneidad, pero por definición son cosas distintas. De manera que en nuestros principios internos estaba la semilla para este proyecto. Ahora, ¿qué otra cosa nos llamó la atención? Y tomo palabras de Cecilia Duque y de Rocío Arias ahora. Rocío decía que esto se trata de preservar el origen, y nos encanta estar ahí preservando el origen. Por su parte, Cecilia hablaba de creatividad e innovación, que era algo consustancial a la labor del artesano. En eso estamos, eso queremos. Somos innovadores por naturaleza, creamos por naturaleza. Y detrás de todo esto está un elemento de responsabilidad social. Lo que se está haciendo con este proyecto es llevar algo de mejor nivel de vida, mejor calidad de vida, a comunidades, familias, gente, en sitios muy lejanos, incluso sitios ignorados, que merecen toda nuestra atención. Entonces, la suma de todos estos elementos es la que nos puso a trabajar muy agradablemente con ustedes, Leila. Felipe, qué emocionante escucharle hablar de lo único y lo diferente de la artesanía. Justamente ya hicimos un primer recorrido con esas materias primas, vegetales. Somos un país de fibras en Colombia, por, en cualquier parte de nuestro territorio encontramos fibras y materiales naturales. De lo que ha podido ver en este recorrido que hemos iniciado con estas fibras naturales y estas técnicas maravillosas, ¿qué potencial ve para el desarrollo del producto en Hunter Douglas? Primero que todo hay algo muy interesante y es el concepto de sustentabilidad. No hay ningún grupo en el mundo que sea más sustentable que el de los artesanos. Y es tan sustentable como antiguo. Si ha sobrevivido a siglos produciendo todas estas bellezas y ahí está, pues hombre, no tenemos que pensar mayor cosa. Entonces, este criterio de sustentabilidad para nosotros es fundamental. No podemos seguir pasando por el mundo depredando. Entonces, fibras, maderas, Leila también recuerdo que vimos en nuestra visita allá al claustro de la sede de artesanías. Entonces, nos parecieron cosas espectaculares para completar las ideas que teníamos acerca de los productos que era posible hacer con ustedes. Ahora bien, esta tendencia, hay una tendencia mundial, global, en el tema de la artesanía y las cosas únicas. Hoy, hoy, la madera se está imponiendo como tendencia en todas partes de la arquitectura, hacia los rasos, pisos, revestimientos. Y las fibras tienen eso. Una es distinta de la otra, como una madera. Una veta es distinta de la otra, tiene colores, tiene nudos, que la hacen única. Eso para nosotros es perfecto y es lo que le da más valor al producto para que sea deseado, como nada, por los consumidores finales. Felipe, y ya que menciona este tema de sostenibilidad, es una preocupación en general de la industria cuando se acerca a la artesanía, no tener grandes cantidades disponibles de una materia prima. Ya usted bien nos ha contado que, pues, tenemos que ser sostenibles en el trabajo con los artesanos. ¿No le preocupa que no hayan grandes cantidades de materia disponible para los proyectos que se van a desarrollar? Sí, no. Ahora, eso es parte de los retos que tenemos, que son varios. Digamos, identificamos nosotros cuatro retos. Uno, ese que estás diciendo, Leila. A la disponibilidad de materias primas, la consistencia en lo que se está entregando. Porque si bien son piezas únicas, deben tener un patrón general bastante similar de una a la otra. No se pretende identidad absoluta, pero sí consistencia. Entonces, ese reto de disponibilidad nos lleva a pensar en que estos productos en los que hemos pensado van a ser unos productos de nicho. No estamos pensando en un proyecto de 50 mil metros cuadrados para un aeropuerto con este tipo de acabados. No, entre otras cosas, por otro reto que tenemos, que es el de las normas técnicas. Y tenemos que pensar en las normas técnicas respecto a incendio, por ejemplo, donde de pronto esto no va a cumplir con los requisitos y habrá que hacerles algún tratamiento especial. Son retos que tenemos, al igual que la parte logística, porque llevar unos componentes para que sean trabajados en el Baupés y volverlos a traer acá, pues es un reto. Y es un reto también el tema de los tiempos de entrega. De manera que tenemos mucho trabajo por delante, pero estamos encantados de verdad de poder hacerlo. Felipe, muchísimas gracias. Yo quisiera preguntar, señor. Disculpa, Leila, me gustaría comentar algo más sobre específicamente los productos en que hemos pensado, porque quizás a la gente todavía no le queda claro. En primer lugar, estamos pensando en unos cielorrasos modulares. Segundo, estamos pensando en revestimientos interiores de paredes para ambientar, por ejemplo, lobbies de hoteles, de edificios residenciales. Y nosotros tenemos un producto que lo llamamos Shutter, que son unos biombos para dividir espacios. Entonces, ahí estamos trabajando ya con ustedes para sacar adelante eso. Hay un trabajo fuerte de diseño industrial para que la mezcla de industria, metal, herrajes, clips, bisagras, no atente contra la estética de las fibras y de las maderas naturales. Entonces, de manera que seguimos trabajando en eso, hay que garantizar que el producto funcionalmente cumpla con aquello, con la función que la gente está esperando de él. ¿Ok? Gracias, Felipe. Y era justamente una de las preguntas. ¿Qué aplicabilidad podríamos tener de estas fibras en los productos que ya tiene Hunter Douglas? Felipe, para finalizar, quisiera contarle, no le hemos contado seguramente, algunos artesanos, hay mucha audiencia de artesanos que nos está acompañando hoy, tienen un poco de temor cuando se acercan a una industria. Justamente usted lo acaba de mencionar, las normas técnicas, eventualmente algunos requisitos. ¿Qué consejo le daría usted a una comunidad de artesanos que pueda acercarse a la industria y que pueda empezar a participar en estos proyectos maravillosos que le dan otra lógica a esos materiales y a esas técnicas artesanales? Listo. A ver, yo por definición, por principio, no doy consejos. No me considero nadie para darlos. Sí haría dos sugerencias. Primero, que busquen firmas, compañías, que los traten bien, que los traten como socios, como iguales. Uno no puede, en una compañía, pretender lucrarse tratando mal a sus proveedores. Uno tiene que tratarlos bien, pagarles bien, puntualmente, sin buscar, digámoslo coloquialmente, exprimir a nadie. Trato de iguales es lo que deben buscar. Si eso no lo tienen en el momento cero, difícilmente lo van a lograr a futuro. Y segundo, ser flexibles. Ni el artesano tiene la verdad absoluta, ni la compañía lo tiene. Hay que buscar puntos de encuentro para que la solución entre los dos se consiga. Son esas dos sugerencias. Felipe, muchísimas gracias. Bueno, y quisiera preguntarle ahora, para finalizar, ¿hay otro proyecto similar, tal vez de alguna de las filiales de Hunter Douglas en el mundo, de alguna de las sedes en el mundo, que esté trabajando con artesanos, que hayan desarrollado este tipo de proyectos? Sí. Tenemos un producto en Estados Unidos que se llama Freeform, que, a ver, lo voy a decir coloquialmente, son unas resinas en las cuales se encapsula casi cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros hicimos unos trabajos para unas cafeterías en Chile, donde el top de las mesas eran estas resinas que tenían por dentro granos de café. Tenemos otro producto hecho aquí en Colombia, en una comunidad en Chía, un tejido con fije también encapsulado en estas resinas. Igual hay tejidos de comunidades en el África, en distintas partes. Ahí hemos estado trabajando con eso, con nuestra compañía Freeform. Felipe, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a lograr este cometido de conseguir algo diferente y único a través de esta alianza maravillosa entre la industria y la artesanía. De verdad, muchísimas gracias por creer en el sector artesanal, por subirse en esta aventura maravillosa de la artesanía. Creo que hay noticias, eventualmente pensamos lanzar este proyecto en el mediano, corto plazo, ¿qué ha pensado? Corto plazo, es cuestión de unos meses. Tenemos algunas cosillas por decidir, pero estamos cerca. Los conceptos están claros y la ingeniería que necesitamos detrás ya la tenemos, ya la tenemos y estamos muy listos. Felipe, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir un rato con nosotros de su ocupado tiempo. Estamos felices de tenerlo en Expo Artesano. Me imagino que ahorita va a ser un recorrido y va a haber maravillas en esta feria. Muchísimas gracias, Felipe. ¿Un mensaje final, tal vez, para los artesanos? No, que trabajemos juntos, hay que redoblar esfuerzos, estamos en un momento bastante crítico, pero de estos momentos críticos salen cosas maravillosas, salen conductas, actitudes distintas que nos van a hacer crecer. De verdad que sí. No hay que perder la fe, hay que mantener el optimismo y los invito a que oigamos esta canción Resistiré. Estamos resistiendo y estamos creciendo. Muchas gracias a ustedes, Leila, por la invitación. A los demás, un gusto verlos. Y gracias, de verdad. Aquí estamos pendientes de que este proyecto funcione y funcione bien. Muchísimas gracias, Felipe. A ustedes. Doy paso ahora. Muchísimas gracias. Doy paso a nuestro siguiente invitado, el diseñador industrial Jairo Andrés Rodríguez, diseñador industrial y miembro del equipo líder de diseño de artesanías de Colombia. Jairo, ¿se encuentra ya con nosotros? Leila, buena tarde. ¿Cómo está? Jairo, muy buenas tardes. Muy, muy contenta de que nos acompañe en este segmento. Jairo, cuéntenos un poco de cómo ha surgido el programa Artesanía y Arquitectura en los Laboratorios de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia. Claro que sí, Leila. Con los equipos de diseño de artesanías de Colombia, sí me estamos buscando nuevas alternativas, nuevos nichos de mercados para las técnicas, los oficios y los materiales artesanales. ¿Para qué? Para que los artesanos tengan nuevas alternativas de venda. Es así que, lo que les decía, los oficios, los materiales, las técnicas, siempre se han utilizado para la relación de objetos y productos. Pero también nos dimos cuenta que se han utilizado tradicionalmente para la fabricación, para la mejora de viviendas y la construcción. Es tanto así que cuando visitábamos las comunidades artesanas, veíamos que su mundo objetual no solo era hacer los objetos artesanales, sino que también sus materiales y sus técnicas, su conocimiento, estaba puesto en la forma en que vivían y se representaban en tus viviendas, en sus divisiones, en cielos rasos. Es un poco lo que nos decía que no es solo, digamos, que una cosa nueva que nos estamos inventando, sino que realmente, tradicionalmente, se ha utilizado la artesanía en la arquitectura y en la construcción. Tanto así que hicimos una consulta, un poco sobre arquitectura tradicional, lo que llamaríamos la arquitectura vernácula del país, donde ahí está toda la arquitectura tradicional, entre los trabajos en madera y con fibras naturales, nuestra arquitectura en tierra, como el bareje y la tapia pisada, o la misma arquitectura, los sistemas constructivos que tienen las comunidades indígenas o en México. Y en todas encontramos artesanía, tanto materiales como conocimiento, que siempre ya llevamos visto en los objetos, pero que también podrían empezar a hacerse visibles en la arquitectura moderna. Entonces, ¿qué se nos ocurrió con eso? A partir de la experiencia que hemos vivido con las comunidades, de esta un poco de la consulta con la arquitectura tradicional, vamos a mirar que podía haber unos productos ahí, unos insumos muy interesantes para diseñadores y arquitectos, y empezar a desarrollar, a partir del conocimiento que ya veníamos trabajando con los artesanos, aplicaciones arquitectónicas a nivel de recubrimiento, para paredes, para muros, divisiones de espacios, los mismos cielorrasos, que inclusive tradicionalmente también se utilizaba, o ciertas aplicaciones arquitectónicas, inclusive el volar, a partir de todo este conocimiento artesanal que ya hemos adquirido en el tiempo. Jairo, y usted que ha estado frente a proyectos como el de Hunter Douglas, por supuesto con los diseñadores del equipo líder de diseño de la experiencia de desarrollo, esta experiencia de llevar el lenguaje de la industria y convertirlo en lenguaje, técnica artesanal, oficio artesanal, ¿cómo ha sido? O sea, ¿siente que ha sido fácil realizar esa comunicación entre el artesano, el taller del artesano y la industria? Si bien lo que te contaba, realmente esto ha sido un poco anecdótico con los artesanos, digamos que ellos sí han utilizado su conocimiento en ciertos, digamos, que tipos de vivienda, el primer problema que surgió fue la escala. Digamos que los productos artesanales que desarrollamos, que desarrollan los artesanos están a la escala humana, son para ser usados. Un utensilio de cocina es para usarlo para cocinar o servir un alimento, una vajilla es para servir, un cesto es para guardar, un floreo, comprar flores, y su escala, pues, está a la escala humana. Cuando pasamos a la escala arquitectónica, ahí hay una ruptura, y hay que empezar a explicar y empezar a sensibilizar cómo hay que empezar a modular, cómo hay que empezar a trabajar ciertas dimensiones, cómo hay que repetir ciertos diseños con ciertas especificaciones, inclusive el mismo uso, el mismo uso cambia, porque obviamente es muy diferente, como yo dije, una artesanía, a de pronto un recurrimiento arquitectónico. Entonces, eso ha sido un poco ese camino o ese puente que hemos tratado de hacer entre diseñadores y artesanos para darles a conocer que su oficio pueda tener otra alternativa, pero bajo ciertas condiciones que puedan adecuarse a los requerimientos de nuestros clientes. Y un concepto muy importante que nos ha tocado explicar bastante, el concepto de tolerancia. Realmente, cuando trabajamos artesanía, no todos los productos son exactos, por ser hechos a mano. Sin embargo, cuando yo lo escalo a un montaje industrial o arquitectónico, yo tengo que jugar muy bien con la dimensión. Entonces, nos ha tocado decirles, ven, trabajen esto, pero de esta medida a esta medida, porque si nos pasamos, ya no nos va a servir la cuarácula que logramos. Entonces, ese concepto ha tocado empezar a transmitirlo sobre ellos, a quien tienen que empezar a pensar en módulo, en repetir, y empezar a subir un poquito la escala de los productos, ¿no? Otras de las condiciones que hemos visto, que han sido fundamentales, es la disponibilidad de materia prima, ¿no? De que tengamos realmente cierta cantidad de productos para los proyectos que se nos vienen, ¿no? Y esto unido a la... Que lo mencionaba Felipe, ¿no, Jairo? Exactamente. La responsabilidad de ese manejo. Si no, no queremos realmente por un proyecto realmente hacer mucha presión a la materia prima, pero por lo menos seleccionar comunidades que tengan la capacidad de materia prima suficiente para un proyecto arquitectónico de una fecha fiscal. El otro tema es de legalidad a nivel de fibras, y es un tema que estamos trabajando muy fuerte en la área de desarrollo de las personas de Colombia, la capacidad de producción. Realmente estamos trabajando con comunidades que puedan tener respuesta, y entre toda la comunidad puedan trabajar un proyecto arquitectónico en conjunto, con calidad, con cumplimiento, con organización. Y el último punto que también hemos trabajando, que tenemos dificultad, y sobre todo en este momento, en este 2020, ha sido la logística y el transporte. De nada nos sirve tener los mejores tejidos, los mejores artesanos, si no podemos hacer llegar eso a nuestro cliente. Entonces, todo el tema de transporte, logística, inclusive el mismo empaque, de cómo también enviar un plano, cómo corregir un diseño, un tejido, ha sido uno de los retos fuertes que siempre lo hemos tenido por este año también. Ha sido bastante fuerte. Gracias, Jairo. Finalmente, y de manera corta, porque el tiempo apremia, cuéntenos un poco, ¿a quién va dirigido? Bueno, cuéntenos a quién va dirigido el programa Artesanía Arquitectura. Pues, te cuento. En este momento ya tenemos casi unas 32 o 35 muestras de fibras, diferentes materiales naturales que están listos como para poder empezar a organizar proyectos arquitectónicos. Tenemos inclusive hasta muestras de accesorios para mobiliarios, también queremos ver esto. Y es una invitación de que todo este muestrario que tenemos de esta riqueza de materiales y de técnicas donde hay tejidos en Cañaplecha, Giraca, Palmarreal, Palmastera, Sege, realmente es un recorrido por todo el país, por su riqueza antizanal. Los diseñadores y arquitectos tendrían la posibilidad de empezar a involucrar estos materiales en sus proyectos, y creo que ya lo han mencionado, dándole una identidad nueva, diferente, pero a la vez tradicional y por un lado ayudando a las comunidades y por otro lado tener unos proyectos que solo se podrían desarrollar en Colombia a través de la riqueza artesanal que tiene nuestro país. Entonces la invitación sería a que se contactaran con nosotros, tenemos realmente ya un trabajo muy avanzado con las comunidades, con las pruebas que hemos hecho a nivel de paneles arquitectónicos, de dimensionarlo, de modularlo, y está la posibilidad abierta para que empecemos a trabajar proyectos en conjunto con arquitectos y diseñadores y tener, digamos que, esta nueva alternativa para el artesano. Jairo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este segmento de voces, historias que conectan con las regiones. A nuestra amable audiencia le invitamos a seguir recorriendo la feria y comprando artesanías maravillosas que solo se van a encontrar en este evento ferial. Continuamos con voces. Adelante. Bueno, Bueno, hemos llegado a esta sección de imperdibles en donde les recomendamos visitar www.expoartesano.com.co recorrer las diferentes galerías de productos vamos a encontrar colecciones de artesanías de Colombia de proyectos especiales, moda y joyería, hogar, mesa vamos a ver más de 3.000 referencias y más de 300 artesanos que están exponiendo todo su trabajo toda su dedicación y toda su pasión a través de esta primera feria digital en este momento en la sección de imperdibles de la Feria Expo Artesano 2020 quisiera saludar a Jimena Puyo nos acompaña el día de hoy Jimena ella es la subgerente de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal de artesanías de Colombia abogada y magister en filosofía ha ocupado cargos altísimos públicos en oficinas privadas también pero sobre todo es una mujer muy interesada en la cultura en promover estos espacios culturales y comerciales que fortalecen a la cultura de la gente tenemos un problema de conexión le regalo un segundo Jimena se ha desempeñado en esta oficina desde hace varios años en donde ha optado digamos y ha hecho ese fortalecimiento fortalecimiento hacia las comunidades artesanas desde su identidad desde los proyectos el que ha adelantado la sugerencia de desarrollo y fortalecimiento a través de los laboratorios de innovación y diseño en los 32 departamentos del país además de Bogotá Jimena, muy buenas tardes aló Rafa me escucha Jimena, sí la escucho muy buenas tardes Jimena quisiera empezar Jimena por preguntarle cuál es esa forma en la que usted ha recorrido esa feria cómo ha optado por recorrer estos pabellones virtuales en donde hemos visto pues esta gran exposición de artesanos Jimena la escuchamos en este año tan atípico pues yo desde ayer por supuesto comencé a navegar la feria desde la plataforma expoartesano.com.co pero hoy tuve la fortuna también de visitar el showroom me encuentro en la ciudad de Medellín por lo cual fui solicité mi cita que cualquiera puede agendar tanto una visita guiada como un personal shopper virtual y realmente queda uno maravillado con las piezas únicas que encuentra en una feria como esta donde se selecciona lo mejor de todo el país 300 artesanos y más de 3000 referencias que no permiten sino deleitarse y emocionarse muchísimo con una feria como expoartesano así es Jimena digamos este año 2020 que ha sido de tantísimos retos no solamente para los artesanos sino para nosotros como entidad para poder apoyarlos llegar a ellos hemos tratado de innovar en estas plataformas y ellos han seguido nuestro paso los artesanos son grandes innovadores la innovación está en su esencia y en su ADN Jimena me gustaría también preguntarle no solamente como subgerente sino como visitante de esta feria y como madre muchas veces nosotros y la curiosidad empieza desde el hogar ¿cómo ha optado usted por instruir esta curiosidad sobre la artesanía sobre la tradición y la identidad de las comunidades en sus hijos por ejemplo ¿cómo ha sido ese proceso de llevarlos a la artesanía? Bueno Rafa yo creo que lo que dices es súper importante porque en mi caso personal no es tampoco casual que desde hace cuatro años trabaje y con tanto amor en artesanías de Colombia mi mamá y una tía en especial han sido siempre amantes de la artesanía y siempre me llevaban a expoartesano en ese momento comenzaba la feria hace ya unos 12 años y era un plan imperdible para nosotras todos los años esperábamos ansiosas esa feria y siempre he sido amante de las artesanías creo que porque me lo inculcaron en la casa y siempre había artesanías por ahí en el entorno en la casa en las prendas de vestir de gente cercana y ahora con mi paso por artesanías de Colombia desde hace cuatro años pues he tenido la fortuna de vincular de lleno a mi familia tuve mi primer y segundo en curso embarazos en artesanías de Colombia rodeada por esta maravillosa familia no solo del equipo sino de los artesanos que se vuelven como una familia extensiva para todos los que trabajamos allí Lucía me acompaña a todos los rincones del país a visitar las ferias y los talleres es increíble la fortuna que es para uno que los artesanos acojan abracen se vuelvan tan cariñosos con los hijos de uno eso es maravilloso eso es el mejor regalo y hoy es constante verla hablar de mis artesanos de artesanías de Colombia está ya haciendo su primera colección de mochilas la primera fue una mochila de Enkumare del grupo Coreguaje del Caquetá y la segunda es una mini mochila Wayú que le regaló Cecilia Costa una artesana muy querida por mi familia entonces pues total vinculación ella ya reconoce todos los objetos que son artesanales en la casa y se emociona cuando los ve por fuera siempre sin duda es importantísimo sin duda es importantísimo vincular a nuestras familias al mundo de los artesanos y de las artesanías bueno nos cuenta Jimena Puyo no solamente Lucía su hija sino los artesanos que se vuelven como esa familia extensa de todos nosotros los que trabajamos en este hermoso sector Jimena nos cuenta también que recorre las ferias desde hace muchísimos años Jimena entonces pudo recorrer el showroom pudo estar en Medellín en donde estamos alojados con esta nueva propuesta digital pero también con un showroom en la ciudad de Medellín ella medellinense además pero me gustaría también preguntarle Jimena ya que conoce tanto y que ha estado en tantas ferias ha estado muy cercana al sector cultural pero me gustaría preguntarle cuál es ese valor agregado que tiene la artesanía para usted bueno en verdad me deleito muchísimo escogiendo y mirando las artesanías por supuesto queriendo saber más qué hay detrás de las artesanías aparte de los atributos obvios que saltan a la vista como la belleza lo que hablaba ahorita nuestro invitado Felipe Segura la unicidad que ninguna pieza es igual a la otra la funcionalidad que cumplen la mayoría de objetos artesanales pero me encanta indagar esa impronta que tiene esa historia la simbología quién hay detrás cuál es ese impacto social que tiene la artesanía en un artesano en una comunidad porque realmente un artesano no es artesano por descarte es un artesano por vocación por tradición por legado porque mantiene de esa manera vivo una identidad cultural que es importante no sólo para ese artesano para esa comunidad sino para para el país que tenemos que somos afortunados de tener esa riqueza cultural tan variada y en la medida en que se puedan expresar a partir de en este caso las artesanías pues todos ganamos porque pervive ese ADN cultural que nos hace únicos que somos somos parte de esta misma familia colombiana entonces para mí es todo un un deleite ir más allá siempre siempre tenemos la posibilidad de preguntarle al artesano de entablar una conversación con el artesano es increíble con el gusto que nos cuentan los artesanos esa historia de la artesanía que estamos viendo que estamos queriendo comprar la historia de su familia de su comunidad entonces la invitación es a que todos sean siempre muy curiosos con la artesanía no es un objeto cualquiera que indaguen para que se lleven a su casa un objeto realmente único que cuente una historia que le rememore alguna cosa que le haya contado ese artesano y en esa medida entender que tiene un impacto social impresionante hoy Rafa más que nunca hoy más que nunca como lo decías ha sido un año por supuesto muy difícil para todos los sectores del país para muchísimas personas y los artesanos por supuesto no han escapado de estos perjuicios que ha ocasionado este año tan atípico y este es el momento de apoyarlos con las compras hemos volcado todos los esfuerzos para acompañarlos en esta transición a la virtualidad para que aprendan a hacer sus catálogos a tomar las fotos de sus productos a manejar las redes sociales a incursionar en el comercio electrónico y plataformas como esta como Expo Artesano precisamente es como ese espacio para mostrar ese esfuerzo de sus resultados de un año donde se han esforzado muchísimo los artesanos en seguir trabajando y es definitivo apoyarlos porque no solo de esto depende que generen ingresos para ellos y sus familias sino que puedan perdurar en esta actividad que no tengan que migrar en momentos de dificultades como estos a otras actividades económicas y en esa medida es fundamental apoyarlos hoy más que nunca así es Jimena es todo un eslabón es todo un ecosistema complejo la artesanía y los artesanos como se relacionan entre ellos entre las personas que compramos la artesanía enamorados de ella nos damos cuenta que los artesanos son patrimonio cultural vivo andante que tienen una voz increíble que cuentan su historia no solamente a nosotros cuando visitamos estas ferias sino a través de sus piezas que no tienen otra igual Jimena alguna última recomendación algún mensaje que le quiera enviar a todos los artesanos que nos están viendo en los 32 departamentos del país a los artesanos todo a mi admiración mi reconocimiento mi afecto mi cariño pues decirles que siempre siempre contarán con artesanías de Colombia con cada una de las personas que trabajamos en artesanías de Colombia para acompañarlos en las buenas y en las malas y ahora en esta fase digamos de reactivación productiva económica comercial queremos ser los grandes aliados de los artesanos y queremos invitar a cada uno de los de los colombianos y colombianas para que de verdad aporten y se sumen a esta se sumen a esta bellísima de verdad tarea de proteger a nuestros artesanos bueno aquí escuchamos a Jimena Puyo ella sugerente de la sugerencia de desarrollo y fortalecimiento de la actividad artesanal en artesanías de Colombia una enamorada de las artesanías como todos los que trabajamos en esta entidad por ustedes artesanos no se olviden entonces de visitar a toda la audiencia www.expoartesano.com.co allí pueden recorrer la feria van a ver diferentes colecciones también pueden acceder al servicio de personal shopper una compra asistida profesional para que ustedes puedan evaluar los productos sus funcionalidades sus usos la estética que más funciona con cada uno de ustedes para que podamos acompañar con SDN de los artesanos a cada uno de ustedes en sus hogares continuamos con el increíble contenido de voces historias que nos conectan con las regiones adelante buenas tardes bienvenidos a todos a este espacio de territorios de esperanza un espacio que nos permite ver los territorios desde la inclusión desde la oportunidad a través de sus propias fortalezas soy Carolina Jiménez del programa de atención a población víctima y vulnerable de artesanías de Colombia el programa de atención a población víctima y vulnerable es una iniciativa que busca mejorar las capacidades de la población artesana víctima y vulnerable del país para su inclusión productiva mediante el desarrollo de asistencias técnicas que fortalezcan la artesanía como una alternativa para generar ingresos y mejorar las condiciones de vida de la población víctima y vulnerable este año estamos atendiendo los departamentos de Chocó Valle Cauca Bolívar Córdoba Antioquia y Magdalena el conversatorio que traemos el día de hoy pretende resaltar y sensibilizar sobre la importancia de los oficios artesanales la música la tradición que se fortalece entre los valores de la solidaridad y la resistencia en el municipio de Huaco territorio que hace parte de nuestro Pacífico Colombiano el Pacífico Colombiano pervive en muchas formas de solidaridad ancestral que han permitido a sus comunidades resistir frente a las dificultades que da el territorio para llevar este conversatorio contamos con Enrique Riascos y Ruth Valencia bienvenidos hola Ruth hola Quique buenas tardes gracias por esta invitación que nos han realizado para poder narrar cantar y un poco todo ese acervo cultural que nos entrelaza a través de nuestro libro que realizamos con nuestra cultura bueno le damos también la bienvenida a Enrique Riascos en estos momentos acabo de salir del estudio por lo que veo Enrique bueno Ruth buenas tardes gracias hola me escuchan ahí si te escuchamos salud especial para todos bueno Ruth quisiéramos saber cuál es que la gente conozca de ti conozca quién es Ruth Valencia entonces si nos quieres contar un poquito más de ti bueno yo yo soy Ruth María Valencia García soy nacida y criada en este municipio de Guapi soy cantadora de música tradicional ordino además un proceso con cantadoras y músicos mayores lidero una escuela de música tradicional que denominamos Teyendo Saberes y fortalecemos todo ese acervo cultural que nos identifica en nuestro territorio soy una mujer empoderada que ama sus tradiciones sus vivencias la música y toda esa diversidad étnico territorial que nos rodea en el municipio de Guapi en todo el litoral pacífico colombiano amo esto no lo aprendí en la academia lo he aprendido a través de lo que he podido recorrer he podido vivir y sobrevivir con cada una de las personas que de alguna u otra forma me han ayudado a crecer y me han permitido fortalecerme en eso que amo bueno Ruth quisiera que también nos contaras sobre qué expresiones culturales y artesanales se dan en el territorio de Guapi bueno en nuestro municipio de Guapi hay muchas expresiones en términos de diversidad cultural tenemos las prácticas de abastecimiento de las familias como lo son el trabajo del laboreo si la cogienda del arroz la pilada del arroz la sacada del maíz la cogida de plátano de todos esos productos agrícolas que hacen parte de nuestra tierra qué decir de los pescadores que tejen sus trasmayos o atarrayas para irse al mar o a los ríos de nuestros pueblos a pescar para abastecer así el sustento de su familia qué podemos decir también de aquellos constructores o lindier de instrumentos de música tradicional que le ponen sonoridad a nuestros cantos realizando diálogos que comunican muchas veces mensajes emotivos que también nos sensibilizan como lo es la marimba de Chorta Iguagua en todo su proceso de construcción y elaboración el bombo arrullador el bombo golpeador el puno replicador el puno tapador y la sonoridad que emiten los guasas en voces de cantadoras qué decir qué decir de aquellos sombreros que son elaborados a manos maestras de esas tejedoras que tenemos en el territorio esas tejedoras de vida esas tejedoras que nos recuerdan aquellos caminos donde se fugaron muchos esclavos qué decir de aquellas sembradoras o cultivadoras de hierbas de azoteas que siembran su cebolla su magica de alpaca su chillango su poleo su orégano qué decir de aquellos curanderos de la medicina tradicional que formulan y le dicen al menor o a cualquiera que necesite de ellos cómo podrán curarse a través de la medicina tradicional que nosotros tenemos también en nuestra región como son las plantas medicinas entonces tenemos un tejido diverso de una manifestación cultural que a lo largo deja mucho que decir en este país de Colombia ¿sí? el pacífico colombiano es rico es diverso y posee Ruth no te estamos escuchando Ruth no te estamos escuchando tienes el micrófono apagado Ruth se le fue un poquito el micrófono sí bueno Enrique bienvenido ahora sí a este espacio de voces territorios de esperanza para ti guapi ¿cuáles son las expresiones culturales más fuertes de la región más especiales en la región? bueno yo creo que yo creo que bueno un saludo especial a ti a toda la gente artesanera de Colombia y el público que está ahí siempre presente apoyando de corazón todos estos estos conversatorios yo creo que todas las expresiones culturales son especiales evidentemente la música se roba como ese protagonismo ¿no? se roba esa visibilidad nosotros todo el tiempo estamos escuchando música nos levantamos y nos acostamos escuchando música hablo de la humanidad pero entonces sí podemos decir que hay una que hay una potencialidad grande en todo el tema de la interpretación folclórica de los cantos folclóricos de la marimba hablo de guapi cauca y los demás territorios del pacífico también hay una cultura muy especial y es la elaboración de los instrumentos con los que se hace la música entonces vemos que como los viejos elaboran sus instrumentos los venden hay digamos nuevas personas desde el territorio que también están elaborando pero la elaboración de los instrumentos es un tema de la tradición es un tema de organizarse es un tema de tener unos materiales alejando un año de todo un ritual de pronto no todo el mundo se dedica pero hay personas puntualmente que están salvaguardando eso pero también el tema de los sombreros todo el tema de los sombreros que se usan pues para el tema de la danza la cestería la joyería hay muchas expresiones culturales lo que sí se puede identificar y el común denominador es es como la la falencia de de llegar y potenciar ese emprendimiento a que sea un este que pueda tener una dinámica económica autosostenible y que les pueda servir de sustento efectivo a los artesanos o los emprendedores y eso va mucho a comprender la tendencia a lo que está pasando no podemos pretender de que porque somos del pacífico entonces la gente nos va a comprar los instrumentos folclóricos no hay que ver cómo persuadimos a esa humanidad para que se interese y compre entonces hay muchas cosas y yo lo conversaba en varias ocasiones en donde se hace necesario vincular esas capacidades juveniles que tienen los los señores los que son padres de familia antes de los hijos los nietos que tienen esa parte juvenil de las redes sociales y los viejos que tienen esa parte tradicional cómo cómo hacer una una unión de esos y tener un producto que tenga un valor agregado y que le llegue a la gente mediante los códigos de venta entonces eso es todo un tema sin embargo pues yo veo que hay un entusiasmo muy grande por los emprendimientos y por las expresiones la gente está súper empoderada pero pues el inicio yo creo que hay que hacer más muy bien al sur del pacífico colombiano el arte la cultura representa toda una habilidad toda un amor y una paciencia que hay detrás de la elaboración de los instrumentos musicales la marina el instrumento musical que acompaña a las cantadoras y los bailes tradicionales como el currulao a continuación les queremos mostrar un video sobre la marimba de Chonte aquí está la marina y la matrimonio a la pierna Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A partir de esa fecha Comencé yo a coger ya La marimba en una forma evidente Tradicionalmente el marimbero Hace su marimba, el músico hace su Instrumento, el bombero hace su bombo Y eso ya no estaba pasando En la nueva generación De músicos del Pacífico Nosotros aprendimos a tocar pero no aprendimos A fabricar los instrumentos del Pacífico Y esa era una parte fundamental Es una parte fundamental De la preservación de la cultura Porque si no hay instrumento no hay música Yo he dicho que la marimba Es parte de la cultura Y esa parte de la cultura La hacemos nosotros Ejecutándola Este es el patacorino Pero hay que coger primero El son Como le digo De la marimba Para que suene la música Bien bonita Tocando nomás Peren, peren, peren No Lo que hace es dañar la música Hay que buscar la tabla Para pintar La tradición Es una cosa que hay que respetar Y valorar E investigar Y preservar siempre ¿Y qué es eso de allá? Bueno, ese es el bambucoyer Son esos pangos Son esos patacorés Son esas jugas Son bundes tradicionales Entonces digamos que Cuando entendemos Y comprendemos Y respetamos eso Pienso que tenemos licencia Para hacer lo que queramos Las funciones que queramos Pienso yo que la marimba Es el En todos los instrumentos Ella es la reina Como ella no hay dos Cuando yo la toco Ay, no, no, no Una alegría Demensa Yo me entiendo con ella Yo te voy a grabar Porque la tierra Ya me entiendo con ella Y abra還 Yo me entiendo con ella Quiero hacer eso Les reg unas La maquina ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Bueno, Quique, ¿qué significado tiene el Piano de la Selva para la cultura del Pacífico colombiano? Bueno, el significado es indescriptible, realmente es la identidad, es lo que nos identifica a los que somos de allá del Pacífico. La marimba, nosotros podemos, digamos, ser o podemos hacer muchas cosas, pero siempre la gente va a llegar y va a ver cuál es lo diferente que tienen las regiones. Y, probablemente, cuando tú vas al Pacífico, la marimba es ese sello, porque la marimba atrapa, hipnotiza, enamora a la gente. Entonces, es un instrumento que tiene, además de que tiene un respeto, una tradición gigante, ¿ya? Y eso es lo que ha venido representando ese espíritu de la gente. Yo recuerdo hace más de, como por ahí, 20 años, más o menos, cuando los arrullos eran solamente con bombo, con uno y guasá. Y cuando sacaban la marimba, todo el mundo quedaba aterrado y la gente iba. Y, entonces, digamos que es un instrumento que tiene un significado bastante, bastante alto, bastante especial para la cultura del Pacífico. Y les tengo un dato. Ya, la marimba, hay muchas denominaciones de origen y eso tiene un estudio antropológico y es una cosa seria. Y nadie puede decir es que esto se inventó aquí y este es el origen del mundo, porque hay que traer las pruebas. Pero lo que sí nosotros tenemos como consigna es que la marimba de Chonta que tenemos nosotros, que compartimos con nuestros hermanos vecinos de Ecuador, por el lado del Pacífico de Emeralda, entre Tumaco y Ecuador, es que la marimba de Chonta tiene su descendencia desde África. Cuando los negros africanos esclavos llegan a América y los que se sitúan en la zona del Pacífico intentan ver cómo construir su marimba, cómo la homologan. Y a través de los tiempos, de los tiempos, a través de la historia, esta marimba fue sufriendo unas modificaciones. Y la marimba que tenemos hoy son productos que tenemos en la selva tropical del Pacífico y que se ha modificado a través de los años. Entonces, hoy por hoy podemos decir que esta marimba es colombiana con descendencia en África, sí, pero es colombiana. Tenemos unas modificaciones que hoy por hoy son tradición y seguramente las nuevas modificaciones que se están haciendo ahora para poder recorrer el mundo 50 años después van a ser tradición. Entonces, nos tenemos que sentir orgullosos como colombianos, la gente que está en los diferentes sectores del mundo, del país y del mundo, en que en Colombia tenemos un instrumento que es colombiano y que tiene un arraigo y que representa una región. Porque tenemos que siempre representar esa bandera con orgullo y la marimba es una bandera del Pacífico. La marimba de Chonta y los cantos tradicionales del Pacífico surcolombiano fueron declarados hace 10 años Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. Ruth, es muy interesante ver cómo se logran articular de una manera armoniosa el canto tradicional, la marimba y algunas piezas artesanales que también sirven como fuente de inspiración. ¿Qué significado tiene esa oralidad, esos cantos, esas expresiones para ti Ruth? Pues tienen un significado muy importante en nuestras vidas porque el canto está presente en todo momento. Siempre lo hemos dicho en diferentes escenarios. Esto me recuerda un poco a Maye González también. Nosotros, desde que nacemos, estamos con el canto. Hasta que morimos, estamos con el canto. Todavía se arrulla a un niño para hacerlo dormir con cantos de cuna. Todavía eso se da. Todavía eso se conserva en el casino. Un niño que está rebelde, que está llorando, o que tiene sueño, o bueno, se le arrulla con un canto de cuna. Este niño no se duerme, o que tiene sueño, o que tiene sueño, o que tiene sueño. Yo no sé qué le pasa, o que tiene sueño, o que tiene sueño, o que tiene sueño. Porque es que llora mi niño, o que tiene sueño. Y así sucesivamente. Si las mujeres están lavando en la muralla o en el río, están acompañados del canto. Si están realizando sus prácticas, sus actividades domésticas, estamos con el canto. Si estamos en un funeral de una persona mayor, velorio, última noche, lo despedimos con cantos de cuna. Y cuando estamos en un chihuahua donde ha fallecido un menor de edad, pues lo chihualeamos con cantos de rondas, y también con arrullos tradicionales o hundas. Entonces, el canto, la música, es muy importante en nuestra vida, porque de alguna u otra manera, de alguna u otra forma, nos acompaña. Nos libera también, porque cuando uno está cantando, uno como que va soltando muchas cosas. Y eso es importante en nuestra vida, tiene un significado muy importante. Claro está, acompañado también en algunas ocasiones de los instrumentos de música tradicional. No en todos los momentos está con instrumentos de música tradicional, pero en algunos momentos sí. ¿Qué decimos también de esas mujeres que van bogando por el río y engalana con sus voces melódicas con el canto de boga? ¿Sí? Que también es un aire que tenemos acá en el Pacífico. El canto de boga que se da, y todavía se da. Inclusive nosotros cuando nos embarcamos muchas veces también vamos cantando porque es algo que queremos rescatar y queremos que no se pierda. Si vamos en una canoa, también cantamos. Si vamos en una lancha, cantamos. Y si vamos en un poterillo mucho más, también cantamos. Y cuando nos hemos encontrado esas señoras que están allí, las que esperan o las que están pescando, les hemos dicho sigan cantando esos cantos de boga para que no se pierdan. Esos cantos las acompañan. ¿Sí? Hacen parte de nuestra vida y es algo muy importante para todos nosotros, como pacíficos, como colombianos. Bueno, quiero hacer la última pregunta para Enrique y para Ruth. ¿Cuáles son las principales fortalezas que tiene el territorio de Guapi? ¿Por qué la gente tiene que ir a Guapi, conocer a Guapi, conocer el Pacífico colombiano, esa parte del sur del Pacífico colombiano? ¿Qué encontramos allí y por qué Guapi puede ser un territorio de esperanza? Bueno, un saludo especial a Nani, gran amiga mía, que me llevó cuando yo llegué al 2006 a Cali, ¿no? A mis primeros conciertos a Cali. Bueno, pero se devolvió el territorio para seguirle aportando mucho al territorio y es bastante admirable de cada quien asume un camino, ¿no? Lo importante es aportar a la cultura y a todo este ejercicio que estamos logrando. Por ejemplo, Nani que está en Guapi sabe, sabe que Guapi y el Pacífico en general es un paraíso, un paraíso que tiene un pulmón, se respira aire puro por toda la vegetación tropical, la selva tropical que hay. Tú vas a encontrar todo lo que necesitas, la mejor comida del mundo, vas a encontrar buenos platos típicos, ¿cierto? Vas a encontrar artesanías, vas a encontrar música, desde música tradicional con nuestros abuelos, como también música contemporánea, ya vas a encontrar diferentes tipos de expresiones de artesanías, lo que es la cestería, la joyería, ¿cierto? Y va a haber, y hay como ese turismo, ese turismo porque tú puedes ir allá y comprender un poco esa idiosincrasia y esa historia de los personajes emblemáticos de Guapi. Ya hay mucho por hacer, es un territorio de paz, es un territorio seguro, es fácil llegar desde Cali en avión o desde Buenaventura en lancha tres horas o doce horas en barco, cada quien elige cómo quiere llegar, desde Cali media hora en avión, fácil, pero realmente tiene su magia. Ya el territorio del Pacífico tiene una magia increíble porque pues tú, además de que la gente es amable, la gente se ayuda, ¿cierto? Uno cuando llega a la ciudad siempre está ese choque, ¿no? Porque uno viene como con ese ambiente a pueblo, ambiente hermandad, ambiente pacífico, ambiente a lo natural. Y hay un choque, pero pues tú sabes que después tienes que acomodarte al sistema. Pero es como ir a un pulmón y respirar aire puro y volver a vivir. Eso es ir a Guapi. Ruth, ¿quisieras agregar algo más? Claro, acá en Guapi están los manglares, nuestros ríos y esteros, las quebradas, el mar. Usted puede experimentar cómo el pescador tira la atarraya para coger el pescado. Usted puede mirar cómo el agricultor trabaja la agricultura acá. Usted puede mirar cómo las mujeres cogen la jaiba, cómo las artesanas que tejen estos sombreros tan bonitos, los tejen allí también. Usted puede mirar cómo los están tejiendo, cómo crean todo ese tejido que ellas realizan, sus formas, sus modelos a la hora de elaborar sus sombreros. Acá puede encontrar la mejor comida, como dijo Enric. Puede encontrar la poesía, la narración oral, la música tradicional desde el abuelo hasta el más chiquitito. Todo ese proceso de relevo generacional, usted lo encuentra en este pueblo. Porque afortunadamente las integraciones intergeneracionales han servido mucho para que haya también unos vínculos hermosos entre mayores y menores a la hora de conjuntar todo este proceso de tradición que poseemos. Tenemos unas festividades bonitas, las balsadas, que encalan a nuestro río Guapi en las festividades de Semprín. ¿Qué decir de las manifestaciones de rituales que tenemos? Usted en la ciudad no experimenta eso. ¿Y tú nos podrías cantar algo de la boga? Ya para ir finalizando, un pequeño canto de la boga para poder continuar con este programa de voces que está imperdible para la gente. Bueno, un canto a capela. Voy a hacer un bunde. Un bunde que se llama Nicanorcito. En ese bunde puedo contar un poquito cómo se realiza un chihuano. ¿Sí? Que es para los menores. Y dice así. El niño está dormido. ¿Qué es lo que le pasó? Su boca está moradita. No despierta, Nicanor. Vecinos, pasen la voz. Se murió, Nicanorcito. Yo no puedo llorar. Nicanor será un angelito. Ay, por Dios, ay, por Dios. Se murió, Nicanorcito. Lo vestiré. Lo vestiré de blanquito. Nicanorcito. Para el cielo se fue. Para el cielo se fue. Yo no puedo llorar. Para el cielo se fue. Pero yo soy su mamá. Para el cielo ya se fue. Pero a mí me da dolor. Para el cielo se fue. Jugaremos una ronda. Y también el miró, miró. Ay, jugaremos al flor. Porque se fue mi nicanor. En ese canto expongo los juegos tradicionales que se realizan en un chihualo. Es el ritual que se le hace a los niños. Y también, pues, a pesar de que a la mamá le duele la partida de su hijo, pero no puede llorar porque nosotros creemos que al llorarlo en la laguna y no lo deja subir al cielo. Por eso no lloramos a los niños cuando fallecen. Además, porque es un niño que se va sin pecado. Es un niño que no va esclavizado, sino que va libre como un ángel para el cielo. Hola a todos. Soy Camilo Rodríguez, responsable editorial de la revista Artífices de Artesanías de Colombia. Hoy los acompañaré en esta segunda emisión para hablar de la artesanía y el trabajo artesanal a través de la voz de sus protagonistas, los artesanos y artesanas de nuestro país. La revista Artífices desde 2015 ha recopilado las historias de 150 artesanos a lo largo de nuestra geografía. El día de hoy queremos contarles historias de cestería. En este momento estamos viendo el mapa, la cartografía de las historias que hemos recopilado acerca de la cestería en Colombia. En ellas vemos 38 de las 150 historias que les mencionaba se refieren a este oficio. Y allí comenzamos a ver cómo, a diferencia de la tejeduría que se presenta en menor cantidad, de todas maneras tiene una mayor dispersión geográfica. Como cuando lo veíamos en una sección anterior, vemos que fibras naturales tenemos alrededor de todo el país y a partir de ellas generamos estos productos. Estas fibras entonces se entrelazan para dar forma a cestos y contenedores que reflejan la identidad, no solo de los pueblos que realizan, sino que reflejan toda la identidad de todos nosotros como nación. Entonces quiero empezar con las historias que tienen relación con el Balaya. Para eso quiero recordar la historia de Luis Lisandro, quien en el ejemplar número 6 de la revista Artífices nos cuenta cómo esta tradición de la construcción del Balaya, para él comienza a muy temprana edad dentro de la tradición cubeo. Él desde los 7 años comienza a aprender este oficio, puesto que el bejuco es recolectado y procesado por los hombres y antes solía ser incluso solamente tejido por ellos y pasa luego, más tardíamente, a hacer también las mujeres este trabajo. El bejuco que trabajan es el bejuco de Yaré y pasan dentro de este procesamiento, tiene que pasar algo que nos cuenta Luis Lisandro de una manera muy poética, tiene que pasar por fuego y agua para que se pueda ablandar y hacerse manipulable. Solo así puede tomar estas formas en las cuales también se va a tomar forma de un objeto utilitario para ellos en el día a día, que es justamente el Balaya. El Balaya se utiliza para el procesamiento de la yuca brava. Luego de trabajarse, de rayarse y cernirse, se lava para luego escurrirse y sacar de ellos los elementos tóxicos que la caracterizan como yuca brava. De esta manera se puede hacer el cazabe y el Balaya se convierte en uno de estos escurridores en el cual este tóxico pasa al otro lado y se separa del cazabe mismo. Entonces las pintas que vemos allí dibujadas en el Balaya nos hablan de la purificación justamente del cazabe. Se relacionan con pintas que las llaman como el camino de la hormiga, la escama de pescado, la estrella. Estas figuras, estos símbolos que plasman sobre el Balaya comienzan a ser también no solamente un tema decorativo sino un elemento de purificación en el procesamiento de la yuca. Entonces no solamente será un tema para hacer más bello el Balaya sino que también se convertirán entonces en un objeto de protección de ellos mismos. Esto que ocurre en el extremo más oriental de nuestro país, la historia de Luis Lisandro en Mitú, vamos ahora a dar un salto y nos vamos a ir al norte de Colombia, a Uciacurí. En Uciacurí encontramos la iraca, la iraca que se trabaja en estructura metálica para poder dar formas a baúles, cajones, paneras y otros elementos que ya se hacen distintivos y son una marca muy clara de la población de Uciacurí. Y entonces aquí tenemos la historia de Estrella María Angulo, quien desde los 10 años comienza a conocer el oficio y lo trabaja al lado de su madre y ya, digamos, a su edad adulta, una vez casada con sus hijos, enviuda tempranamente y hace del proceso artesanal del tejido de la iraca su forma de sustento y del sustento de su propia familia. Entonces allí ella nos cuenta cómo le debe mucho a este proceso y a este producto artesanal. Tanto así que no solamente ha querido quedarse con él, sino que ella lleva y lo enseña a otros artesanos en los barrios, lo ha llevado a los colegios para que los niños se familiaricen con esta fibra vegetal que es la iraca, hasta el punto entonces que ha llegado a ser un referente para todo el municipio y que lo reconocemos desde Artesanías de Colombia como un referente de Uciacurí. A tal punto que incluso algunos de estos elementos de la iraca en estructura han llegado a ser parte de los programas como el de moda para tejer bolsos, bolsos de mano, carteras, que le dan otras posibilidades y amplían aún más las posibilidades de ingreso también de los artesanos de Uciacurí. Entonces ya habiendo visto el yaré, luego la iraca, quiero hablarles de otra fibra que es muy especial, que es el huérrele. Creo que hemos escuchado ya un poco sobre esta fibra, pero para quienes no lo han escuchado es una fibra muy especial, pues solamente se encuentra en las selvas húmedas del Chocó donde crece esta palma que tiene una característica que es espinosa y a la cual entonces es muy difícil de acceder a sus esquejes, que son las partes que se utilizan, que es la parte superior de la palma del huérrele. Esta palma tiene la característica de, bueno, como en otras fibras vegetales, que se cosecha en los momentos de cuarto menguante para poder, digamos, no atentar contra la planta y además se hace a través de una herramienta que son las medialunas para poder, digamos, solamente adquirir el material necesario y evitar tumbar la palma como antiguamente ocurría. Entonces con esta fibra se tejen estos jarrones que estamos viendo que plasman figuras geométricas y figuras antropomórficas que no son otra cosa que las figuras mismas que encontramos en la selva. Entonces el huérrele se convierte en el lienzo en el cual se plasma la simbología y cosmovisión del pueblo waunano. Pero como les he venido hablando de historias y son historias las que relatamos en Artífices, yo quise rescatar una especialmente que es la de Luis Pirazá. Tenemos otras historias sobre el huérrele en otros ejemplares, pero la de Luis es importante en la medida en la que él a sus 19 años tuvo que salir del litoral del San Juan y por temas de la violencia y vino a parar aquí a Bogotá en el barrio Vistermosa, en Ciudad Bolívar, donde comenzaron siendo cuatro de sus familiares los que llegaron y se instalaron y que ahora cada vez es una familia mucho más extensa que hoy día está aquí. Él, aunque se ha desplazado y ha llegado a esta ciudad, es que con su familia y ya con su familia extendida, digamos, de su comunidad aquí en Bogotá, ha querido mantener estas tradiciones y sigue enseñando este trabajo. Luis no es solamente un referente entonces de un ejemplo de persistencia y de mantener el trabajo artesanal a pesar de la deslocalización, sino que también es un ejemplo de innovación. Luis también es conocido por los jarrones de hilos de cobre y dorados que llegaron a ser también un referente dentro de los procesos de artesanía de Colombia, en los cuales se experimentó la combinación entre fibras y estos hilos dorados para poder generar objetos con otros potenciales y que en ese momento, en el 2014, le valió un premio a Luis y un reconocimiento el cual hoy sigue manteniendo y ostentando al día de hoy. Antes de terminar en esta sección, no quería despedirme sin hablarles de la caña flecha. Sé que la conocemos por referencias como el sombrero vueltia, en el cual Marcián Montalvo es una de las historias que tenemos dentro de nuestros ejemplares de artífices. Pero me quise despegar de esta referencia para irme con otra, que es la de Rosiris. Rosiris Roneke, que pertenece a otro cabildo cenú, que es el cabildo cenú de Caucasia, Nautioquia, que queda en el límite con Córdoba, en el cual ella se ha encargado de mantener el oficio del tejido de la caña flecha. Ella hace contenedores, individuales, caminos de mesa que podemos ver y que podemos visitar incluso hoy día en esta feria virtual y a la cual podemos tener acceso. Ella desde muy temprana edad tuvo contacto con este proceso del procesamiento de la caña flecha. Su padre procesaba la palma, su madre la blanqueaba y ella desde los ocho años armó su primera trenza. Allí y desde entonces no se separó de esa actividad y comenzó a desarrollar todos estos objetos que les nombré anteriormente, a tal punto que comenzó a ser un referente dentro de la comunidad cenú, dentro del cabildo cenú de Caucasia. A tal punto que llegó a ser la gobernadora de este cabildo. Lo único que le queda a Rosiris cuando nos cuenta esta historia es que ella quiere constituir la microempresa que pueda reunir a todo el cabildo para poder seguir trabajando y hacer del trabajo de la caña flecha un oficio con el cual se sostenga su comunidad. Entonces invito en este momento a que visiten nuestros ejemplares que se encuentran en la versión digital de Artífices que pueden acceder a ellos a través de la página de internet de Artesanías de Colombia o a través de la biblioteca digital. Allí encontrarán todos los ejemplares y podrán tener acceso a otras historias y a otro conocimiento aún mayor en esta biblioteca sobre el trabajo artesanal colombiano. Recuerden que la misión de Artífices es recoger las historias de nuestros artesanos con el ánimo de enaltecer su labor, de valorar su producto y reconocer el aporte al acervo cultural de nuestra nación. No me quiero despedir sin decir antes que nos vemos en nuestra siguiente emisión. Nos veremos el domingo a las 5 y 50 de la tarde. Seguimos en Voces. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Rodríguez. Esta tarde los voy a acompañar con la sección de la idea al objeto. Hoy nos acompañará Mariana Vieira, cofundadora y diseñadora de la marca Atlas. Esta marca crea objetos, crea mobiliarios basándose en oficios, técnicas y la cultura popular. Ella ha trabajado fuertemente con el tema de la co-creación y queremos que nos cuente hoy un poco cómo ha sido el tema de la co-creación de su última colección más importante, la Guajira cósmica. Entonces, hola Mariana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Felipe. Hola a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Mariana, ¿cómo estás? Bien, bien. Perdóname. No, pues estabas hablando ahorita que te contara un poco de toda la dinámica de co-creación en mi línea, en mi colección de Guajira cósmica. Sí. Bueno, esto fue una creación que se hizo en el año 2018, un intercambio de conocimiento entre la cultura huayú liderada por Cecilia Costa, los huayú y huoya, y pues de mi parte soy diseñadora industrial. Quería hacer como una línea de objetos que narraran un poco pues todo lo que me había inspirado en dos viajes que había hecho por toda la alta Guajira y que después de hacerlo, que quede y dije, yo tengo que hacer algo de acá. Hice una línea de sillas, hoops, tapetes, unos almacenadores y después, más adelante, saqué otra, una obra para la Feria del Millón, que un poco trataba de geometrizar como todo esto que yo veía, como la cosmogonía, todo el tema del cosmos, los paisajes. Entonces, era como un trabajo de abstracción geométrica que muy bien ellas saben hacer. Yo quería un poco entrar en esa misma dinámica, poniendo como mi punto de vista y hacía unos diseños que luego los compartía con ellas, que muy bien los entendían porque un poco era el mismo ejercicio y finalmente pues también estaba inspirada en todas sus creaciones de sus mochilas, sus chinchorros. Y Mariana, un tema, ¿cómo fue ese acercamiento a la comunidad? ¿Cómo fue ese primer acercamiento para contarles el proyecto, para decirles que tienes esto, que tengo esto en mente? ¿Cómo fue ese acercamiento con ellos? Pues, primero, en los viajes que yo hice, a mí siempre me ha encantado pues todo el tema de los artesanos, de los oficios, entonces pues tuve la oportunidad de conocer, sin tener nada en mente, a Conchita, por Mercado de la Vela, observar un poco lo que hacían. Luego, a través de ustedes y con Diseño Colombia, pues ya teniendo un poco en mente lo que quería hacer, les pedí el favor que me contactaran con alguien con quien pudiera trabajar y así llegué a Cecilia Costa. Entonces, pues tenemos como una comunicación permanente. Obviamente me gustaría más poder estar allá y poder... Claro. A toda la tecnología nos podemos conectar, mostrar los diseños, hacer feedbacks. Ella viene mucho también acá a Bogotá y nos vemos. Y sí, es como un intercambio directo con ella para luego llegar a la comunidad. Y ellas te explicaron cómo funcionaba la técnica, que ellas le llaman el pica pica, que es la técnica del pellón huayú, para aplicarlo como sobre estos objetos que para ellos no son comunes, ¿no? Es un poco también cómo buscamos a partir de esta mezcla entre el mundo del diseño, el mundo artesanal, cómo buscamos unificar ese lenguaje del producto que tú quieres hacer y cómo a partir de esta técnica del pellón, del pica pica, cómo se logra hacer esto para que ellas como abran un poco la mente, tengan esta apertura de mente para ver su oficio y su técnica en otro objeto, en otro volumen. Exactamente. Digamos que, bueno, la técnica del pellón en el telar horizontal lo hacen a través de unas agujas de madera elaborados por ellos mismos con dos orificios, pero ellos usaban esta técnica básicamente para hacer las gualdrapas de los caballos, pues para las sillas de los caballos, para ir a ceremonias importantes, que les llaman las yonas, creo. Pero, bueno, ceremonias importantes en sí, y entre más coloridas, pues más llamativa será. Pero entonces ellas se enfocaban en esta técnica básicamente en estos productos y en una especie de bolsitas y contenedores para maquillaje y nada más. Digamos que esta técnica estaba muy poco explorada. Entonces, gracias al desarrollo de estos productos y del trabajo que hicimos en conjunto, pues lo que tú dices, ellas también pueden abrir un poco la mente y darse cuenta que el alcance es mayor. Se pueden llegar a hacer productos como sillas, como hooks, como tapetes y pues eso las abre y les hace entender que se pueden hacer muchas otras cosas. De acuerdo. Ese es un tema hacia ellas de cómo ellas vuelven a cómo ven esa técnica y ese oficio de otra manera, cómo lo ven aplicado en un producto. Pero ese feedback que hubo de ellas hacia ti, ¿cómo es? Porque de alguna manera ese trabajo con comunidad, de aprender la técnica, de aprender cómo ellos tienen su cosmovisión y cómo ven toda la parte de su diario vivir y el mercado que uno lleva, como ese conocimiento, esa historia que tú llevas. Cómo ese tema de cómo eso que ellas viven y todo lo que viviste allá también te cambia a ti como Mariana Vieira, como Atlas, como la metodología de trabajo. ¿Crees que algo de eso se queda y se empieza a permear en los otros proyectos? El tema de los ritmos de trabajo, digamos que uno a veces está con mucho afán y cree que puede hacer esto. No, o sea, hay unos tiempos que hay que respetar, hay unas maneras de hacer. También hay unas interpretaciones fortuitas. Por más de que yo les mande unos diseños, siempre llegará un cambio en el tono de color o la figura cambia un poco. Pero siento yo que eso también le aporta al diseño y ahí es como que se fusionan los dos trabajos y terminan dando un resultado pues mucho más lindo de lo que yo me imaginaba. Porque ellas pues obviamente le meten, le meten mucho. Lo que te digo, toda esta parte de los patrones geométricos, pues ellas son las que más saben de este tema porque pues todos sus diseños parten de todas estas simbolismos y geometrizaciones de todo lo que ven y todo lo que los rodean. Digamos, para la obra de la Feria del Millón, todas mis obras tenían nombres de estrellas y luego me interesa también que ellas tienen un camazo, creo que les dicen a sus diseños, que se llama Iguoya, que es el nombre de la comunidad y que simboliza la estrella que atrae las lluvias. O sea, también estamos un poco jugando a lo mismo, pero pues ellas están unos pasos mucho más arriba, como este intercambio, aprender de ellas y de su manera de hacerlo. Ya, otra pregunta que te quería hacer. Si bien mencionas que los productos estuvieron en la Feria del Millón, estuvieron en Diseño Colombia, han estado en diferentes canales comerciales. Hay una delgada línea entre lo que es el producto de arte y el producto utilitario. Aquí tus productos entran como en esa ambivalencia de estar en el arte, de estar en el producto utilitario. ¿Me oyes, María? Sí, no, Felipe. Ah, bueno, te decía como del tema. ¿Me oyes acá? Sí, ya. Listo. Te hablaba un poco como del tema de estar en esa delgada línea entre el arte y el producto utilitario. También hay unos puf, hay unos tapetes, también estos productos al estar en la Feria del Millón. Que se asoman virtualmente a una sala real de 300 piezas artesanas que vienen desde distintos lugares del país, provenientes, 300 piezas, no, 3.000 piezas artesanas que vienen de las manos de 300 artesanos. Pero eso data sin duda del esfuerzo enorme que se ha hecho en la preproducción de esta plataforma comercial que Artesanías de Colombia estrenan en el mundo digital, esta vez con su socio Plaza Mayor en Medellín. En www.exportesano.co pueden pedir asesorías, recorrer la feria y acompañarnos desde voces para conocer, para ir adentrándose en toda la propuesta que el sector artesanal viene haciendo desde hace décadas, muchos años, por supuesto, en el mercado colombiano, el mercado local y en el mercado global. Muchos años, quiero decir, lo que data Artesanías de Colombia, que son cinco décadas largas hoy. Vamos en este momento a un segmento que hemos llamado riquezas y rarezas del SENDAR, de la Biblioteca Digital que almacena toda la documentación de Artesanías de Colombia. María Gabriela Corradain es la directora de esta biblioteca digital y digamos que la que tiene la llave a toda esta documentación, las referencias, los catálogos y la posibilidad de formarnos, de acompañar procesos de diseño comerciales, lo que convenga. Buenas tardes, María Gabriela. Hola, Rocío. Buenas tardes. Pláceme encontrarme nuevamente con ustedes en esta tarde de hoy aquí en Exportesano. Claro que sí, María Gabriela. Sé que has estado muy pendiente de esta misión de voces. Hemos iniciado con Cecilia Duque, la gran referencia y además persona que tú conoces bien, porque también tus 30 años en Artesanías de Colombia no son en vano. Conoces a Cecilia Duque, quien fuera gerente desde 1990 hasta 2006 y por supuesto todo lo que sucedió desde entonces, pero también has escuchado las voces de unos artesanos y de unas personas que han ido interviniendo en este foro. Pero antes que nos metamos en materia, te quería comentar a propósito de un arte, un músico joven, Enrique, conocido como Jorge Riascos, que apareció. Bueno, fíjense, fíjate la frase de María Gabriela que anunció. Nadie puede decir que aquí está el origen del mundo. Y se refería a la marimba de madera de chonta para argumentar que sin embargo las innovaciones pues la habían convertido en una pieza de herencia africana, pero ya colombiana. Cuando preparamos el capítulo de riquezas y rarezas del sendar, una de las primeras riquezas que ha resaltado María Gabriela es la del catálogo de productos artesanales y directorios artesanos. En relación con esa declaración de Quique, cuando uno se sienta ya con la experiencia que tiene María Gabriela de haber leído todos esos catálogos, a hablar sobre su contenido. Y viene esta frase de un joven como Quique Riascos a decir el origen del mundo no está aquí. ¿Cómo hace clic eso? Bueno, no sabría decirte exactamente cómo empata, pero lo que sí sé es que este tema de los catálogos no es solamente catálogos de producción de artesanías de Colombia. O sea, son los de las ferias que ha organizado Artesanías de Colombia, pero además son los resultantes de los diferentes proyectos y programas que ha ejecutado Artesanías de Colombia en todas las comunidades del país. Entonces, aquí en estos catálogos se verán reflejados muchísimos artesanos como Enrique y en todos los oficios, en todas las técnicas de todos los productos en los que Artesanías de Colombia ha tenido alguna injerencia y ha hecho asesoría precisamente para sacar ese material. Este documento, ¿por qué lo metí en riquezas? Porque realmente es un compendio de los muchos directorios que sacó Artesanías de Colombia desde el 1972 hasta el 2010, que están en físico disponibles para consulta en el estendar. No están digitalizados, sino están en físico. Aquí simplemente es la referencia de ese material con su respectiva explicación de qué contiene, en qué momento se sacó y pues para consulta. Y todo un repertorio de diseño gráfico, de aproximación a la artesanía y a la narración de la artesanía desde ese punto de vista, ¿no? Del diseño gráfico, que es tan importante como herramienta también para atraer y volverlo visible, ¿no? Correcto. Y Corrigazos, cuando habla del origen del mundo, voy a insistir un poco en eso, María Gabriela, porque ¿dónde es el origen del mundo, no? Esa frase tan potente que decía, aquí en verdad no nos estamos inventando nada. Y lo digo porque es que es un tema profundamente ligado a la investigación que desarrolla el Sendar y esta biblioteca digital. Y es entender el fenómeno de la apropiación cultural, que es inherente a la historia de la humanidad, pero hay maneras de hacerla bien o mal, ¿no? Sí, correcto. Yo pienso que de todas maneras la artesanía no es estática y realmente ahí es donde viene a jugar el papel el diseño. Y debe intervenir los productos de manera tal que ni pierdan identidad, ni pierdan su relación con el artesano o la comunidad que los elabora con esa técnica, ese conocimiento, digamos, de tradición y ancestral, en el caso de las etnias. Pero sí debe adecuarse y apropiarse a un mercado que es quien en última lo va a adquirir y está interesado de verdad en adquirir cosas novedosas, pero sin perder precisamente lo que lo haga único y especial perteneciente a esa comunidad. Y más en esta época de globalización. Entonces no podemos decir, sí, claro, esto debe quedarse así porque así nació y así se generó y así debe seguir. Cecilia Duque lo recordaba, ¿no? Subrayó la palabra innovación en ese sentido, que también creo que la debemos tener muy presente. La segunda riqueza María Gabriela seleccionada es la asesoría en diseño con los talleres de Tópaga y Morcá en Boyacá. Una documentación, les recomiendo mucho que se asomen, al hacerlo uno siente el poder de la formación, de la formación de los más jóvenes, ¿no María Gabriela? Correcto. Este documento lo escogí entre la gran cantidad de documentos que existen en el Sendar, precisamente porque fue por una parte un trabajo con una materia prima, digamos, no convencional, aunque en la jauga de Ibirico, en el Cesar sí se trabajaba, pero era la forma de desvincular también a una población joven del trabajo arduo en la minería. Entonces, se hizo todo un trabajo integral de capacitación técnica, de dotación de equipos, de la parte de diseño de producto, de la parte comercial. Se sacó en ese momento un material visual gráfico que fue repartido de divulgación, una cartilla, se sacaron postales y, bueno, mucho material que divulgó en su momento este proyecto. Pero es un tema de plena vigencia, ¿no? Estamos hablando, María Gabriela, de jóvenes que, como explica, están obligados prácticamente, se naturalizaba el hecho de que estuvieran explotados, ¿no? En el trabajo de la minería de carbón. Y estos oficios, lo que les pones en la nueva relación con el carbón. Correcto. Vuelven la materia prima de un ejercicio creativo. Y digo que está vigente porque si hacemos un recorrido hoy por la realidad del país, asociado no más a la minería o la minería de oro, todavía nos estamos encontrando esta situación, ¿no? Correcto. Sí. Eso es así. Y realmente se le dio en su momento un enfoque lúdico a la actividad del trabajo con el carbón. Porque, de hecho, hubo que pedir permisos con el Ministerio del Trabajo para poder capacitar a los chicos en la elaboración de este tipo de productos. Y hubo que pedir permiso a sus madres. Mejor dicho, eso fue un trabajo muy interesante para poder vincularlos. Y fue una actividad muy aceptada en la comunidad. Un ejemplo, sin duda, para eventualmente empresas, ¿no? Del sector de la minería, emprendimientos, personas que estén interesadas en contribuir con impacto social en sus negocios. Ahí tienen una referencia y un ejemplo. Y basta acudir al CENDAR y consultar esta documentación. La tercera riqueza, María Gabriela, a la que haremos mención, es la presentación institucional del proyecto Casa Colombiana Naturaleza, Cultura e Industria Artesanal. Ahora que estaba escuchando a Felipe Rodríguez, que es el director de Inseño Colombia, con ese hermosísimo pabellón que desde hace unos años en realidad capta las miradas de muchos de los compradores que se acercan, tanto a exportesano como a exportesanías, Casa Colombiana es una antecesora de todo esto. ¿Cómo se vivió ese proceso en su momento, María Gabriela? Oh, wow. Esto es una pregunta compleja para mí porque yo, la verdad, no estuve vinculada directamente al proyecto de Casa Colombiana. Estuvo más Leila Molina y, bueno, otros de los diseñadores de artesanías de Colombia. Sin embargo, desde mi postura en el CENDAR, en donde tenemos precisamente todo este material, fue un trabajo de diseño que abarcó precisamente todos los espacios del hogar, estableciendo unas líneas de color, unas tendencias, unas figuras, en fin, que le daban unidad y le daban como contexto a cada diseño que se hacía, a cada mueble, a cada objeto, a cada individual, a todos los productos, y los unía precisamente a través del diseño, así como se pudo ver en la imagen, en las imágenes que destaqué precisamente de la publicación que existe sobre esto. Fue un trabajo que se hizo a lo largo de 2007, que se reflejó en el montaje de un pabellón que se denominó así, Casa Colombiana, Naturaleza, Cultura e Industria Artesanal. Pues con María Gabriela Corradain, que es diseñadora industrial y magíster en planeación urbana y regional, al frente del CENDAR, de esta biblioteca digital, vamos a continuar con esta otra vertiente que encontramos en la excelente documentación del CENDAR, que es el capítulo que hemos consentido en llamar rarezas, ¿sí? Porque frente a las riquezas, también qué sorpresas nos depara el CENDAR. Me gusta mucho, María Gabriela, la primera que eligió en relación con el compendio fotográfico histórico de gerentes de artesanías de Colombia, porque como vimos hoy con Cecilia Duque, Cecilia Duque ocupó tres décadas, o sea que cuando uno habla de artesanías de Colombia y 55 años de historia, en verdad no puede contar tantas gerentes. La tercera parte es Cecilia Duque, correcto. Todos ellos son decorados. Sí, en este compendio pues han sido lo que yo te cuento, son rescates de fotografías que se han logrado y que gracias al conocimiento de mis antecesores, porque estuvo ahí Nevenrique Herrera Rubio, organizó este material de manera tal que tenemos algunas fotos de algunos de los gerentes anteriores de artesanías de Colombia, allí está María Cristina Palau de Londoño, está Cecilia Duque Duque, está Graciela Sanper de Bermúdez y el segundo gerente de artesanías de Colombia, que en este momento no tengo el nombre porque lo mencionan allí solamente a Federico Echevarría, creo que es Federico Echevarría Olarte, el primero, mentiras, el primer gerente de artesanías de Colombia y bueno, hasta ahí tenemos, hay otras fotografías, pero de todas maneras pues hasta ahí hice yo una recuperación o resalté unas personas de las que aparecen en este material. Hoy en día María Gabriela, que tenemos celulares, tenemos acceso a estos dispositivos, está toda esta cultura de la selfie, de las fotografías y de la reportería personalizada que casi, que se hace cada uno, desde luego material no le va a faltar por lo menos desde hace ocho años cuando empieza toda esta digitalización inmensa donde los propios artesanos, que eso resulta extremadamente valioso para temas comerciales, pero también para la documentación, quería preguntarle María Gabriela si se está haciendo una recopilación fotográfica entre los propios artesanos hoy en día, ¿hay alguien que se está encargando de eso? Dentro de los proyectos se supone que se hace, en este momento estamos, digamos, trabajando para acordar con el CIAR, con Alexandra Díaz precisamente, para estructurar un banco fotográfico de artesanías de Colombia, tanto de producto como de artesanos, como de oficios, de comunidades, en fin, estamos trabajando en eso. Interesantísimo, porque además la mirada del artesano como fotógrafo y documentalista de su propio entorno le va a ofrecer también un valor adicional al que aporta también el profesional y el especialista de artesanías de Colombia que se desplaza a territorio y trabaja allá. Bueno, la segunda rareza, María Gabriela seleccionada, me encanta también porque hoy realmente sentí que todo tenía que ver silenciosamente con nuestro propósito en voces, sin que por supuesto y aclaro nos hubiéramos puesto de acuerdo previamente. Pero es el claustro de las aguas, historia y análisis de estado actual. Elegimos para realizar el cabezote de esta emisión de voces a lo largo de los cinco días de exportesano.com.co las instalaciones de lo que es la CEDE Artesanías de Colombia, lo que llama además Ana María Fríez la Casa de los Artesanos. Correcto. Como ven, en este documento realmente es un documento histórico, no es como está el claustro hoy en día. Aquí seleccioné algunas de las mejores fotografías que existían o que existen de ese entonces que las compiló Germán Telles, arquitecto, en un estudio bien intenso que es en el cual también se encuentra la historia del claustro de las aguas completa. Y es la historia completa, por eso es la rareza, porque es que en ninguna otra parte está la historia completa de nuestro claustro como sede finalmente de Artesanías de Colombia, del cual ya creo que Camilo nos contó algo de su historia. Lo hemos visto efectivamente en el recuento editorial de Artífices, lo hemos visto en el cabezote con Rafael Monserrate, nuestro conductor, haciéndonos de Cicerone, ¿no? En una sede en la que trabajamos y en la que se articulan los diversos programas y proyectos de Artesanías de Colombia. María Gabriela, nos queda una última rareza por descubrir que tiene que ver con la Feria Artesanal Indígena de América. Solita para que nos la presente, porque realmente es muy sorprendente. Correcto. Esta feria fue un evento que organizó la Subgerencia de Desarrollo en el 99, que integró tanto el tema de diseño de Artesanías de Colombia, como la coordinación de la participación de artesanos de cerca de ocho países de Latinoamérica, y se incluyó, a pesar de llamarse, ah, no, se llamaba la Feria Artesanal Indígena de América, incluyó un participante de Estados Unidos, de una etnia indígena de Estados Unidos. Este material es muy lindo, es muy rico a nivel fotográfico, porque tiene, además de la foto del stand, algunas fotos de productos de todos los participantes que en su momento vinieron. Es definitivamente muy valioso y muy interesante, y fue, pues, única, una feria maravillosa. Me estaba fijando, María Gabriel, en la fecha, 1999, ¿no? Casi recién inaugurada la Plaza de los Artesanos, porque Artesanías de Colombia, nos contaba Cecilia Duque, ella tomó la decisión de fundar Exportesanías como Feria Comercial, primera que hubo a nivel Colombia y, por supuesto, continental, en 1991. Y ocho años más tarde, surge la Plaza de los Artesanos en Bogotá y este proyecto inaugural. Otra referencia, María Gabriela, para tomar en cuenta y pensar en que se puedan desarrollar segundas, terceras, cuartas versiones con esta óptica, ¿no? Muy interesante, sobre todo que quienes estén interesados en que participen, o sea, en organizar este tipo de eventos, pues, tienen la información en el Centro de Documentación. Hay mucha base con experiencias de distintas ferias, cómo se organizan, hay instructivos sobre cómo organizar un evento, hay mucha información que pueden buscar en el Centro de Documentación, en nuestra biblioteca digital y en la biblioteca física, en el catálogo bibliográfico. Y, sin duda, si existe la posibilidad de crear una Feria Artesanal Indígena de América, en un futuro próximo, Artesanías de Colombia, por su liderazgo en la región, por su historial de 55 años, pues, sin duda, tendrá un papel, pues, de mucha responsabilidad en ese liderazgo, ¿no? Correcto, sí, señora, tienes toda la razón. Bueno, María Gabriela, volvamos al laberinto cada una, al Sendar, en su caso, porque en estos días de Voces hasta el 2 de noviembre vamos a tener en este encuentro con María Gabriela Corradain la oportunidad de conocer y adentrarnos en las riquezas y rarezas del Sendar. Gracias. Con gusto. Bueno, y hablábamos también de los testimonios, no solamente de artesanos, y de los personajes que invitamos a este escenario de Voces, pero también de los presidentes de las compañías colombianas que se están arriesgando a considerar analogías de lo que ocurre en el mundo artesano para incorporarlo en la misión, visión de sus organizaciones, pero también en darle un apoyo manifiesto a esta feria Expo Artesano que celebramos en alianza con Plaza Mayor desde Medellín. En este día nos acompaña Gonzalo Pérez, que es el presidente de Sura. Un saludo muy especial para todos. Los artesanos colombianos son fundamentales para preservar nuestra memoria ancestral y enriquecer nuestra identidad cultural. Cada uno de ellos nos aporta desde la diversidad, la creatividad y los imaginarios plasmados en múltiples piezas y manifestaciones artísticas. Así, los artesanos nos ayudan a comprender el sentido de nuestra historia colectiva y también nos recuerdan nuestras raíces como nación. Por eso, desde Sura, como parte de un compromiso histórico con el arte y la cultura, nos vinculamos a la undécima edición de Expo Artesano, La Memoria. Esta es una manera de renovar nuestro apoyo, a preservar y estimular expresiones asociadas al riquísimo patrimonio cultural que nos habita como país y sociedad. Expo Artesano, La Memoria, también es un llamado a reconocer nuestra esencia. Muchas gracias a todos. Damos las gracias a estas voces de la industria de tantos sectores. Lo escuchamos también en boca el presidente de Hunter Douglas hablando de esa apuesta enfática que está haciendo desde la arquitectura colombiana para buscar soluciones en alianza con el sector artesanal. La voz de los empresarios, la voz de los artesanos, la voz de los especialistas. Esto es Soñamos el agua donde el programa de moda y joyería tiene un cometido muy especial que es ir revelando cómo se interpreta el país artesano, la Colombia de los oficios a través de su geografía y legada temáticamente a unos asuntos que nos importan en especial. Tenemos aquí la cartografía elaborada especialmente para Soñamos el agua de artesanías de Colombia en esta emisión de voces donde podemos hacer un recorrido, como ven, por toda la geografía donde tenemos ubicadas las comunidades con las que se viene trabajando en el año 2020. Una misión compleja porque la pandemia, ustedes saben, lo están escuchando en esta transmisión, obligado a la virtualización y solamente les invito a pensar en este pequeño recorrido que vamos a hacer para que conozcan a cuatro de las 16 comunidades que está trabajando el área de moda del programa de moda y joyería en el año 2020. ¿Cómo será la conectividad desde todos estos lugares con los que nos unimos virtualmente, casi que a diario, para hacerles seguimiento al trabajo de las artesanas? Vamos a comenzar entonces el recorrido, ahí sí, por una comunidad que está situada en el sur del departamento del Cesar, se llama San Juan del Cesar y es la comunidad indígena de los huihuas, por eso se llama el resguardo semillero huiua. En este lugar, los artesanos y las artesanas se dedican a la tejeduría en fique, al tejido de punto. Esa es su materia de prima que sale de las pencas del fique que tienen una labor de extracción bastante dificultuosa. Hay sitios que de pronto tienen maquinaria para hacerlo, pero si no se hace manualmente, realmente es compleja la situación. Pero la maravilla del tejido es de resaltar. Vamos ahora al departamento de Linirida. Miren, aquí en La Guainía, también les confieso, con unas dificultades de comunicación frecuentes y aún así, las artesanas reunidas en esta comunidad de Saricaña, no se imaginan, se reúnen en el patio de alguna de ellas ya con tapabocas, con ciertas medidas de bioseguridad. Obviamente han tenido casos de COVID, se les ha estado prestando una atención cercana, pero quiero resaltar cómo estas artesanas de la comunidad uigua a veces comparten dos celulares entre 5, 8, 15 artesanas y ese pequeño celular, que por supuesto no es de última generación, sin embargo, les sirve para mantenerse al tanto de todos los lineamientos del programa de moda y joyería y estar muy atentas a las capacitaciones y a los desarrollos co-creativos que se realizan. Seguimos el viaje a la comunidad de Charalá, que es un municipio en el departamento de Santander, bellísimo, rodeado de cultivos de algodón y ahí está la sede de Corpolienzo, que es una asociación muy interesante, vamos a conocerla en boca de una de sus líderes en unos minutos y aquí se trabaja la tejeduría en algodón, el telar horizontal, el crochet, el tejido de punto, porque la materia prima, como les digo, es esta fibra orgánica, quizá la primera con la que se inició la humanidad, que es el algodón. Seguimos, por tanto, este viaje por el territorio colombiano, donde les recuerdo que en esta cartografía de Soñamos el Agua del programa de moda y joyería y estamos resaltando solamente cuatro, porque son muchas más las comunidades con las que trabajamos. Pero esta cuarta comunidad tiene que ver con Belén de Umbría, en Risaralda, que también es un municipio cercano a Huática, una zona donde desde hace más o menos 15 años hay una tradición no solamente del cultivo de seda, sino del trabajo en telares para realizar con esta fibra realmente unas piezas de referencia en este momento y de llenas de posibilidades para el mercado de la moda. Esta tejeduría en seda centelar horizontal, hay unas maquinarias muy adecuadas y unas artesanas muy especialistas, Jean Belén de Umbría, que nos brindan realmente un conocimiento diario a través de sus teléfonos, a través de esta comunicación digital. La selección de estas cuatro comunidades de este viaje cartográfico en Soñamos el Agua obedece básicamente a una razón y es que las fibras nos importan sobremanera en Soñamos el Agua en el programa de Moda y Joyería. Las fibras orgánicas me refiero y nos interesa la fibra orgánica y nos interesa la fibra que además tiene posibilidades de ser teñidas rescatando semillas, plantas, frutos que hagan salirnos o por lo menos recuperar en las comunidades esos saberes de antes ligados al entorno natural, a la naturaleza y no utilizar realmente tantos químicos. Una verdadera apuesta que se está haciendo. Quiero saludar en este momento a Natalia Pérez, ella es la directora creativa del programa de Moda y Joyería. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, Natalia. Ha sido apasionante este año que inició realmente de manera un poco ingenua, porque en enero, febrero, el sol salía por todas partes, por decirlo de alguna manera, y se llegó marzo con la pandemia y realmente todos los planes de moda y joyería que tienen que ver con trabajo en territorio se tuvieron que pasar al computador. En el caso de una diseñadora, digamos, como Natalia, que tiene una experiencia además en la industria de la moda, los retailers, en distintos segmentos de la industria, la relación con los computadores, por supuesto, que era absolutamente natural, pero a tal punto como este, me imagino que jamás había trabajado, ¿no, Natalia? No, jamás. Sobre todo cuando entré a trabajar en artesanías de Colombia, para nada me imaginaba este tipo de relacionamiento con quienes iba a trabajar, que son los artesanos. Claro. Es más, ansiaba, yo creo, llegar ya al territorio de esas comisiones de trabajo que en verdad acercan y dan la posibilidad de conocer a todas estas personas que hoy por hoy me imagino que lo que más reconocen son las voces, ¿no? Hablando de voces. Exacto. Hemos tenido una comunicación constante, pero Rocío, tengo que decir que sí que ha sucedido algo muy bonito y es que yo en mi carrera como diseñadora la inicié pues con mi propia marca y siempre diseñaba en base a mi ensoñación de ciertos viajes, de ciertos sitios a los que yo no había ido, no había estado nunca. Y pues ahora me encuentro un poco en esta misma situación en la que para crear una colección no he estado en el territorio, sino que lo tengo que imaginar, pero he tenido la suerte de imaginármelo a través de las voces de los artesanos. Qué maravilla esa anécdota tenemos que consignarla, Natalia, porque en verdad eso es verdadera riqueza y rareza no solamente para el sendar, sino para la propia comprensión de lo que está sucediendo en este vínculo virtuoso que desde el programa de moda y joyería se intenta realizar entre las comunidades artesanas y la industria de la moda contemporánea. Pero Natalia, vamos al centro del trabajo, a ese lugar donde, como acabas de revelar, los diseñadores se permiten soñar para que luego ocurran cosas. Se llama el tablero de inspiración. Vamos a mirarlo en este momento y observarlo porque Natalia nos propone un recorrido de cómo este tablero de inspiración que ha compuesto especialmente para voces relatan los énfasis de Soñamos el Agua, la colección de Moda Viva para el 2020. ¿Qué le parece Natalia si iniciamos también como a la izquierda arriba para abordar un primer gran tema que tiene que ver netamente con la moda y es la comprensión de las tendencias y la interpretación de las mismas? ¿Qué tipo de año es 2020, 2021 en términos de tendencias y cómo se manifiesta en este tablero? Bueno Rocío, diría que es un momento en la moda para reflexionar. Todo ha cambiado la manera de vivir, el ritmo de la moda también, por supuesto y bueno, se ha hecho este parón un poco con esta idea de reflexionar y queremos recuperar la esencia de la moda. Entonces, estamos mirando mucho hacia la industria de la moda, estamos mirando mucho hacia las técnicas artesanales porque estamos buscando un poco nuestros orígenes, estamos recobijándonos en la tradición, estamos poniendo una atención muy especial en todo lo que son las técnicas artesanales. Entonces, hemos visto en pasarelas internacionales todo este uso de técnicas artesanales en ropa, en accesorios, muy importante y también todo lo que sea el uso de fibras naturales, tintes sostenibles, todo lo que sean procesos de sostenibilidad en la moda. Es algo que es de lo que más se está hablando y es un imperativo en la moda actual. si no hay foro de moda en este momento, Natalia, lo hemos visto a lo largo de 2020 desde el Copenhagen Fashion Summit especializado en sostenibilidad para la industria de la moda, las convocatorias online virtuales que se han hecho en las tradicionales semanas, lo estamos viendo en las publicaciones de moda que todos los meses están incluyendo asuntos de impacto, pues de impacto, de coyuntura, desde el Black Lives Matter, pero ningún estilismo, Natalia, se escapa de contener algún elemento que esté relacionado con lo artesanal. Estamos viendo carteras, canastos, cestas, todo tipo de elementos, no solamente en accesorios sino también en vestuario que remiten a lo que está contando Natalia. Por ejemplo, esa pieza que vemos en este tablero de inspiración que es ese pequeño bolsito con los flecos que evidentemente es una fibra, Natalia, ese tipo de accesorios llegaron para quedarse de una manera muy interesante y más para un mercado como el colombiano que desde lo local tiene tantísimo que ofrecer, ¿no? Sí, exacto, porque la imagen que estamos viendo es una imagen de inspiración de una marca de París, Jackie Mousse, es una de las marcas que está marcando más tendencia en estos momentos y él sacó toda una colección en fibras naturales, en accesorios de fibras naturales y precisamente como bien dices en Colombia tenemos la suerte de contar con muchísimas de estas fibras, nosotros hemos tenido la suerte de contar con fibras, con la iraca, con chiquichiqui, con paja tetera, con fique, hay tantísima variedad en Colombia en fibras naturales que esto pues por supuesto es un punto muy a favor de la industria artesanal. Claro, y además porque digamos en esta industria de la moda el tema de innovación de materiales en este momento también es un imperativo, ¿no? En los procesos de diseño, la sostenibilidad además inicia desde el proceso de diseño y no desde el momento de la producción o del consumo como se venía haciendo en los últimos años pero devolviéndonos al asunto de las fibras y del trabajo con ellas, esas comunidades que estábamos compartiendo previamente en la cartografía las seleccionamos básicamente porque son cuatro de las comunidades con las que se está desarrollando un trabajo específico de teñido natural. Eso ha sido toda una aventura, ¿no, Natalia? Porque ¿con qué se puede ser sostenible desde el territorio? Prácticas ejemplares. Exacto, es un cuestionamiento del entorno natural de cada una de las comunidades. Buscábamos trabajar por supuesto con procesos sostenibles como son los tintes naturales y bueno, pues las gamas de color que hemos utilizado que hemos aplicado en la colección parten de estos tintes naturales que son creados con plantas, con semillas, con flores que están al alcance de los artesanos en sus comunidades. Por lo tanto, también hay que decir que estos procesos pues toman mucho más tiempo que un proceso industrial, Hay que recolectar estos materiales, hay que fijarlos también con otros materiales que sean naturales, tienen un proceso de secado al aire libre, todo esto pues toma su tiempo y luego también digamos el control del color también se dificulta más porque depende mucho de cuánto tiempo va a estar la fibra sumergida en el tinte y bueno pues nada es exacto, no se puede replicar de una manera exacta. Ahí sí no hay otra igual ¿no? Como en un el programa de etnias de artesanías de Colombia aquí en Voces. Natalia, sobre ese tema es que quería justamente hablar porque el propósito del programa de moda y joyería es estimular que existan alianzas empresariales negocios ¿no? en proyectos productivos vinculados a la industria de la moda. Llámese el diseñador de autor, llámese casas un poco más grandes llámese por ejemplo medianas y grandes compañías inclusive retailers que como el señor de Hunter Douglas se atreve a hacerlo desde la arquitectura que me llamó poderosísimamente la atención yo creo que al señor segura hay que escucharle en otros ámbitos en el mundo de la moda como no un retailer podría estar pensando también en incorporar estos temas artesanos pero Natalia que ha trabajado en los dos mundos en el mundo donde si todo no es perfecto no llega a tiempo absolutamente todas las unidades y todas las unidades son exactamente una igual a la otra simplemente no se recibe Natalia especulando estamos adelantando gestiones muy interesantes también con firmas y con compañías de la moda nacional y latinoamericana que ojalá deriven en unos proyectos productivos de gran calado la pregunta es ¿cómo cree que deberíamos resolver nuestro diálogo con esa industria para hacerles entender que el no hay otro igual no es que sea una característica simplemente de la pieza artesanal sino que es justamente su gran valor bueno hay algo que está muy claro pienso y es que no hay otra vía que no sea la sostenible en la moda entonces partiendo de esa base el el producto artesanal cumple con ese requisito con esas características de sostenibilidad tanto a nivel de materiales como de procesos y por otro lado hay una parte también en el en las piezas artesanales que apelan mucho al sentimiento la pieza artesanal cuenta una historia está hecha por alguien ninguna es igual a la otra porque va a depender mucho de las manos con las que se ha hecho la pieza y de pues quizás en en qué pues qué día tenía ese artesano si se casaba su hija o con qué pieza ha levantado entonces cada una de estas piezas siempre va a ser distinta y siempre nos va a contar una historia y yo creo que ahora apelar a a la sensibilidad del consumidor es muy importante también todo el tema de la transparencia en los procesos nos acerca cada vez más al consumidor y visibilizar el proceso de cómo cómo se ha construido cómo se ha formado esa pieza es súper importante y bueno y lo bueno es que ahora es más fácil hacerlo a través de las redes sociales cómo comunicar por un lado comunicación por otro lado generar argumentos en esa línea Natalia para convencer y hacer negocios ¿no? pues hemos invitado y agradezco mucho la participación de Natalia Pérez aquí enseñamos el agua en la emisión de voces Natalia creo que podemos decirle si se quiere ir a dormir esta excusada está en este momento con un océano de por medio y trabajando día a día ¿no? virtualmente con por ejemplo la comunidad de Saricana en Inirida eso no es un eso no es falso es una realidad de todos los días desde Barcelona conectada con el perímetro urbano de Puerto Inirida donde están todas las artesanas que trabajan en Chiquichiqui ¿no? Chiquichiqui además que yo creo que Natalia nos ha dado la oportunidad también de conocer el nivel de sostenibilidad que estas artesanas en la comunidad ejercen con la palma de la que extraen la fibra del Chiquichiqui ¿no? la utilizan para casi todo la utilizan las palmas para los techos la utilizan la fibra utilizan el aceite entonces no le quitamos más sueño más bien Natalia muchas gracias Rocío mucho gusto continuamos aquí enseñamos el agua con Marta Liliana Ardila que nos está esperando dentro de su casa en Charalá en el municipio estábamos hablando antes de su municipio Marta Liliana muy buenas tardes hola Rocío ¿qué tal? muy buenas tardes ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación gracias por la paciencia por esperar esta posibilidad de poder conversar al aire aquí en vivo con toda la audiencia exportesano.com.co Marta Liliana es mamá de un niño todavía chiquitito pero además es tecnóloga en sistemas pero además está haciendo otro estudio que le permita adelantarse en un tema de gestiones de mercado pero Marta Liliana lo que más me gusta es que usted cuando le pregunto ¿cómo se define con sus estudios con lo que ha realizado desde su pueblo en Charalá es tejedura? ¿me está escuchando Marta Liliana? exactamente llevo cuatro años y medio dedicada a la tejeduría del algodón orgánico y la tejeduría se ha convertido en pasión en oficio pero también en algo bien importante Marta y es el liderazgo en Corpolienzo porque es bien joven pues hay que resaltarlo y finalmente está liderando procesos que reúnen muchas veces a más de 70 mujeres Marta Liliana interactúa todos los días con esa fibra que antes rodeaba el pueblo en cultivos pero que ahora se ha ido desplazando ¿no? a municipios un poquito más alejados de Charalá Marta eh sí Rocío bueno pues eh nosotros pues trabajamos acá en en el taller trabajamos artesanas en cuanto al cultivo del algodón nosotros pues trabajamos de que de que sea un proceso pero pues hemos también adelantado para que campesinos de lugares cercanos a la hablo de Socorro Páramo que son cercanos también implementen la siembra del algodón en la claro pero además rodeada de sus fibras en su taller y pegadita la señal de internet tranquila Marta todo esto es complicado para todos los que nos conectamos antes le está saliendo bastante bien la señal vamos a hacerlo con calma pero ¿qué tal si iniciamos con un hilo que no es cable sino que es hilo de verdad y es el algodón y nos lo puede mostrar? bueno discúlpame pero es que acá la señal es un poco complicada bueno este es el algodón con el que nosotros trabajamos es la fibra con la que en este momento estamos trabajando estamos llevando a cabo nuestro trabajo entonces dentro de nuestros copitos de algodón tenemos la semilla que es pues el origen de todo este proceso Marta le voy a hacer una sugerencia si se queda un poquito hacia atrás tranquila porque la cámara la tiene muy muy bien quédese un poquito para atrás como no pegadita de pronto al mueble que es de pronto ahí donde está haciendo interacción el cable de la semillita del copito de algodón que ahí está la magia de todo cuando hablamos de sostenibilidad lo que mencionaba Natalia Pérez tenemos que ir al origen de verdad de todo esto y entender como ustedes son cuidadosas en el cultivo de la materia prima en la selección de los proveedores y luego en el teñido de las mismas vamos a hacer un poquito todo el proceso nos estaba mostrando el copito de algodón pero luego después de ser tejido perdón hilado y obtenida la fibra viene el proceso de teñido con que lo están teñiendo bueno Rocío pues nosotros utilizamos plantas semillas para el proceso del tinturado yo creo que una de las más reconocidas es esta que es la cebolla cabezona nosotros hacemos con la cebolla cabezona bueno generalmente uno encuentra la cebolla cabezona de esta forma lo que se hace es deshojarla dejarla esto es lo que nosotros utilizamos para hacer el tinturado la deshoja de la cebolla cabezona se pone a secar al sol y después se cocina se deja alrededor de cinco días y después de después de pinturar el hilo ya el hilo ya esté mordentado un color amarillo así como el de bovin bueno eso que se cuenta sí tiene que ver con un término que técnicamente se llama literalmente reújo y reciclaje porque esas capitas de la cebolla los que no sé uno va a comprar cebollas a la plaza del mercado al supermercado en la ciudad en fin donde sea y que es lo que hace uno sobre todo cuando llega a casa lo primero antes de picarla pues evidentemente es quitarle esas capitas y botarlas ¿no? estamos hablando de desechos de trabajar con desechos Marta exactamente Rocío si nosotros trabajamos con el desecho de la cebolla cabezona y pues ese es el que hace que nosotros realicemos este proceso de tinturado realicemos este color tan bonito que además no solamente es este color sino que sacamos bastantes colores el de amarillo que es pues el que da la cebolla cabezona entonces digamos que hacemos un buen manejo del desecho de este bulbo de cebolla la cebolla no es lo único me imagino Marta Liliana además lo importante de ustedes en Corpolienzo que son mujeres de todas las edades de también de contarse las historias ¿no? de recuperar memoria de las abuelas de cómo se hacía antes y es posible que inclusive fuera de Charalá que además es bellísimo recomiendo mucho ir al departamento Satander y uno sabe que se está acercando a Charalá porque en el camino se empieza a topar con camiones literalmente abarrotados de pacas de algodón eso no es así Marta bueno pues acá es un departamento riquísimo en pues muchas cosas a nivel de agricultura a nivel el proceso que nosotros trabajamos que es en el el algodón por supuesto nosotros acá somos digamos que líderes pioneros en esto si vienes a Santander y Charalá créeme que con eso es con lo que te vas a topar el camino y con lo que vas a entrar y lo que vas a encontrar acá directamente en el municipio de Charalá muy bien Marta para descubrirnos quería en verdad si nos pudiera ampliar este asunto del conocimiento que está ahí que está en el entorno natural que está no solamente me refiero a la naturaleza literalmente sino en las mentes y en las manos de muchas personas valiosas que son las que preservan estos saberes y que tan importante de cara a la sostenibilidad es también conservar no solamente oficio materias primas y procesos sino por supuesto la narrativa de los mayores no sí claro rocío creo que es una de las cosas más importantes esta visión digamos que ha trazado de generación en generación nosotros pues acá como tú lo decías estamos a todas las edades compartimos y todas estamos digamos compartiendo en lo pernal todas las artanas se ha aprendido de por sí pues yo soy una de las más jóvenes protegedoras cada una cada mujer cada artana cada vamos lo de esta forma cada una tiene algo por enseñar esta esta labor están enamorados de este proceso y lo siguen haciendo y pues es bastante valioso porque estamos haciendo un relevo y estamos llevando pues esta cultura continuamos llevándola a cabo y ejerciendo esta tradición textil tratando siguiendo en la labor de rascar esta tradición de Juan y Santandería Nacá en el sitio de Charala vamos a continuar más adelante en estos meses hablando con Marta Liliana que ella como innumerables mujeres en todo el país en los campos en ciertos perímetros urbanos están co-creando con el equipo del programa de moda y joyería la colección soñamos el agua 2020 no le quería preguntar a Marta Liliana por ningún avance de los descubrimientos que están haciendo de cómo están contribuyendo a una colección que solamente le vamos a ver si con dos palabritas y así nos despedimos de Marta Liliana Marta Liliana ¿cómo dirían dos palabras que ha sido este proceso de aprendizaje y de entender cómo participar en la moda contemporánea desde Charalá con sus saberes pero también comprendiendo el diseño de pronto en otra dimensión qué aprendizaje ha tenido bueno lo describen palabras sea como algo digamos nuevo para nosotros toda la metodología de trabajo que hemos llevado a cabo de año yo le diría algo como nueva era de esa forma porque pues además que la metodología de trabajo pues estamos nosotros aprendiendo mucho más en esta construcción de este año pues todo ha sido realmente nuevo todo ha sido bastante agradable además de que pues en este momento y pues aprovecho para para decir además de estar participando en el programa de la minería estamos también participando en el concurso de Contando el Crito por parte de las comunidades de Colombia ya pues vamos pasando a tercera fase y con nuestra asesora Ana Berrí que le ha adaptó mucho el pecho a esa entonces sí digamos que que todo ha sido ha sido entonces en dos palabras lo diría de esa gracias Marta Liliana nos despedimos de Charalá y nos vamos a otro lugar de Colombia donde se encuentra Margarita Baena especialista directora del centro de materiales y digo especialista iba a decir algo Margarita muy buenas tardes especialista en la nueva era hola Rocío ¿cómo estás? en la nueva era estuvo escuchando Margarita estas palabras de Marta Liliana desde Charalá de pronto sí claro he estado escuchando toda esta sección y es que se resume en esa manera digamos esa agilidad mental que tuvo para encontrar dos palabras que creo que están muy asociadas tanto con lo que está experimentando bueno así lo está describiendo pero tiene mucho que ver Margarita con su oficio con su profesión profesión y desempeño que es entender los materiales en una era completamente distinta por lo menos en el sector de la moda en sus dinámicas y relación de diseño producción y valoración del consumidor donde el material se vuelve algo relevante no está escondido en una etiqueta ¿es correcto? así es Rocío el material ha venido tomando una relevancia muy grande en el mundo primero de formas técnicas de toda esta caracterización mecánica desde la ingeniería hasta donde se podía llevar y que se podía hacer con el material y cuando hablamos de formas técnicas hablamos de resistencias mecánicas resistencias químicas y un poco en ese super ego del producto tomar los materiales en su mejor y más amplio desempeño incluso tratando de buscar la perfección del material que ha sido también una de las grandes ironías de la modernidad luego nos encontramos con que el material no es solamente responsable de unos asuntos técnicos y tecnológicos sino que tiene una responsabilidad de ADN que va directamente implicado al producto y que el producto también se lo construye a la usabilidad y a esa relación que hay entre el consumidor y el producto pero también a la representación de la marca y entonces de repente el material deja de ser un elemento instrumental exclusivamente para convertirse en el mejor camino para definir y construir la experiencia completa en el producto o uno de los mejores caminos porque también hay otros elementos que hacen parte de la ecuación cuando esto sucede empezamos a valorar el material ya no desde la perfección mismo sino desde su identidad y empezamos a tener denominaciones particulares incluso en los elementos de imperfección del material en los ciclos de vida cortos del material en los procesos y en las pausas que requiere el material para poder ser desarrollado cosechado manufacturado eliminado transformado en fin entendemos que hay unas curadurías en el tiempo que son responsables también de mucho de lo que se vive en la experiencia con el material nos ha parecido fundamental invitar a Margarita Baena a esta emisión de voces y a este capítulo en especial del programa de moda y joyería de soñamos el agua porque para que entendamos y aclarar Margarita la aparición del centro de materiales en Colombia en Rotterdam y en Barcelona tenemos los antecedentes en el mundo situados en Europa donde el centro de materiales o materiotecas estos nombres diversos que reciben tienen como propósito exactamente qué y con base en eso y en esas referencias cuál fue el norte que se trazó el centro de materiales desde Colombia su propio norte bueno mira las materiotecas o materialotecas en el mundo nacen de esa necesidad de tener una recopilación de la mejor representación de materiales para poder hacer una construcción o apropiarse de lo que el material puede llegar a desarrollar tipo biblioteca por eso de ahí su nombre que permitieran unos anaqueles dispuestos de maneras diferentes hacer búsquedas especializadas búsquedas mucho más precisas lograr que el proceso de diseño se vuelva muy enriquecedor o todo el proceso proyectual se vuelva muy enriquecedor desde el punto de vista técnico así nacen en el mundo cierto una clasificación en fichas técnicas con un chequeo muy rápido cuando los materiales empiezan a tener esta posibilidad de exploración desde los sentidos y además de otorgar esto que el material le entrega el producto como ADN en identidad de experiencia de uso las materiotecas dejan de ser simples listados o anaqueles de materiales y se convierten en estructuras de exploración y experimentación para poder encontrar y construir que es un poco el reto que hoy hay en el mundo esa identidad de los materiales con esa mirada Colombia ha estado en constante búsqueda de hacer una relación y una relatoría que sea también con ese toque de identidad desde lo que tenemos y hemos tenido muchos inicios ¿cierto? Hay materialotecas hoy que funcionan al interior de las universidades una al interior de la Pontificia Bolivariana otra al interior de la Universidad de Afid que son franquicias traídas de estas referencias europeas la de Afid es de Nueva York y han seguido siendo ese catálogo de materiales Bogotá o Bogotá Región como era denominado o como es denominado el proyecto consideró que era pertinente a través de la jornada de Olozano tener una materialoteca o una materioteca que le permitiera generar dos características fundamentales un elemento de innovación porque no tiene mucho sentido pensar que el mundo cambia pero los materiales no han venido evolucionando en sus procesos entonces no por hacerlos innovadores en un laboratorio sino por reconocer esa esa faceta de innovación o de lustre que puede tener el material en su novedad primaria o en su novedad de aplicación entonces ese era uno de los primeros objetivos y el segundo que pudiéramos tener también una identificación muy clara de lo hecho en Colombia porque es muy interesante los materiales desarrollados en otros países y dan unas ventajas competitivas en el mercado fantásticas pero aprovecharnos de mucho de lo que tiene que ver con la biodiversidad ojo con el tratamiento y la construcción el respeto y las dinámicas propias de esa biodiversidad pero aprovechar esos principios activos de biodiversidad para generar diferenciales son un camino también bastante interesante sobre todo para el sector empresarial para generar ventajas comparativas y competitivas en mercados que hoy son mercados todavía muy rojos y entonces estamos tratando de buscar esos espacios donde diferenciarnos muchos temas surgen aquí Margarita pero en relación con el sector artesanal y esta audiencia que nos acompaña que pueden ser artesanos artesanas especialistas académicos consultores periodistas pero también personas que desde distintos ámbitos se están acercando acá el hecho de que hagamos énfasis en este asunto de los materiales tiene que ver porque la innovación que mencionaba Cecilia Duque en nuestra misión de voces es una innovación que es necesario definirla cuando hablamos de innovación a qué nos estamos refiriendo es innovar como verbo que significa innovar pero innovar en qué territorio y si hablamos del sector artesanal qué matiz específico tiene la innovación con respecto por ejemplo a un material una fibra orgánica ¿es posible hablar de innovación en una fibra orgánica? sí completamente y es muy interesante y esto a mí me encanta resaltarlo cuando estamos hablando del sector de las técnicas que tienen que ver con las denominaciones de origen la innovación no necesariamente va en los procesos de transformación técnica del sustrato y eso es muy interesante porque no se necesita desarrollar una nueva molécula hacer una transformación genética hacer una adición de puntos activos para una mejora en desempeño funcional y si en cambio por ejemplo con el FIKE que es una de nuestras fibras insignias en el país descubrir cuál es el ADN de esa fibra para ser capaz en el proceso de diseño de llevar esa construcción conceptual de ADN a lo que el producto y la experiencia del producto pueden desarrollar entonces creo que la innovación en este tipo de insumos y de materiales va más en el orden de la aplicación en el orden de la identidad y la identidad en el material en el orden de transmisión metodológica que eso allí sí es muy interesante la transmisión para poder hacer un aseguramiento un aprovisionamiento de esa identidad y construir a partir de eso una exploración de oferta al mercado que nos lleve a entender que una fibra no porque sea mucho más resistente es mucho más apetecible sino que una fibra que tiene unos ciclos de vida para ser un curado de la fibra se vuelve mucho más relevante incluso en un concepto que hoy en el mundo está teniendo un auge maravilloso y es el famoso lujo sostenible o el lujo de la sostenibilidad estaba pensando por ejemplo hablando de fique iraca chiquichiqui cumare en fin que tenemos en colombia que no mencionar la propia fibra de huérregue la palma mahuiza son innumerables pero también este trabajo está este interés por exaltar la fibra orgánica investigarla desde ese punto de vista del ADN podría derivar también en unas recomendaciones por ejemplo para sus cultivos programados que eso es algo que en el país margarita quisiera como que abordar esta situación es muy difícil Colombia es un país muy rico en fibras biodiverso multidiverso ya no se sabe digamos donde está mayor la riqueza pero sin embargo con una dificultad enorme para hacer un buen aprovisionamiento de fibras incluso para el mercado local comunidades indígenas que ya no encuentran las palmas de cumare a las que se acercaban antes la propia iraca en Uciacurí en Sandoná en Nariño y en Atlántico tienen una problemática enorme tener que acudir a proveedores que están en otros departamentos de manera que esto sería posible e incluso lo más triste Rocío es el reemplazo de fibras naturales por fibras sintéticas o por materiales o por polímeros artificiales que es uno de los elementos que se vuelve fuera de contexto aquí hay dos cosas a resaltar cuando hablamos de la fibra orgánica hablamos de una fibra que tiene unas características muy especiales y que yo creo que si es un elemento innovador porque representa las mejores prácticas para unos procesos de cultivo en la conservación e incluso un poco la arqueología de la fibra porque hay muchísimas fibras que genéticamente hoy se están perdiendo simplemente porque no se hace un proceso de reciclaje en los cultivos o recirculación la fundación de la Sierra Nevada está haciendo un trabajo muy fuerte alrededor del algodón orgánico por ejemplo de las fibras de la genética propia colombiana del algodón orgánico pero viene el segundo elemento y es cómo logramos generar esa programación de cultivos y a mí por mi formación me encanta hablar desde el mercado el mercado tiene que ser capaz de generar cultura de consumo de esa tipología de materiales yo no debería ser capaz de consumir toda la tipología de artesanías todo el año porque cuando hago esa demanda artesanal lo que estoy haciendo es obligando al reemplazo de insumos yo debería ser capaz de entender que la denominación de origen en las técnicas está asociada a unos ciclos de cultivo y esos ciclos de cultivo se llaman las épocas de cosecha y la época de cosecha es una época con esa denominación de origen para la tipología de artesanías mejor dicho hay que empatar en el caso de la moda por ejemplo el calendario de la industria de la moda en términos de producción comercialización con el calendario de las cosechas así es y el tema de volver a trabajar que nos lo hemos planteado muchísimas veces en el universo del vestuario o de la moda en general del sistema moda cuáles son nuestros ciclos cuáles son nuestros ciclos conceptuales nuestros ciclos comerciales y nuestros ciclos de experiencia de uso cuando hablamos de una moda que está permeada por técnicas artesanales tiene que existir un ciclo de relacionamiento con el cultivo y con lo que tiene que ver con las cosechas me parece que esto es un llamado importantísimo el que está haciendo Margarita Baena para los artesanos y las artesanas que aquí encuentran casi que un bastión de defensa y de protección tanto al acceso a la materia prima que tengan sea escasa o sea más eficiente pero sobre todo que teniéndola en todo caso como dice Margarita estamos hablando de unos procesos que hay que respetar y este mercado de la moda y obviamente con la vorágine comercial pues no atiende puede que atienda el discurso de sostenibilidad pero en el discurso en el territorio del consumo parece que olvidamos unas premisas que son fundamentales y nos está recordando Margarita por último Margarita desde el centro de materiales tienen acopio hablando de estas fibras de suficientes fibras que representen a Colombia ha sido posible hacerlo ¿cuánto falta? ¿posible en la totalidad? no o sea mira desde lo que ha trabajado por ejemplo artesanías de Colombia se pueden hablar de más de 400 fibras que hoy en el mercado de la artesanía se están empleando a eso ni siquiera sumémosle lo que el Instituto Humboldt tiene por ejemplo categorizado o catalogado como fibras que se podrían llegar a utilizar y que son endémicas y que en fin tienen ahí todo un discurso muy interesante en la constitución de la fibra el acopio ha sido más desde lo que puede tener un interés particular para poder ser potenciado en el mercado por supuesto el proyecto del centro tiene puertas abiertas y todo aquel que tenga un material que pueda ser usado hoy comercialmente eso es muy interesante o sea que se pueda usar en la en la inclusión de nuevos productos y en la distribución bienvenido y esa es la idea lo que se hace falta y es un llamado es a tener una parte especial dedicado solamente a fibras e insumos que tengan que ver o que tengan relación con el sistema moda porque hay unas posibilidades increíbles y la el capítulo de lo vegetal de lo orgánico pues obviamente ahí tiene un valor fundamental Margarita todas las conversaciones con usted son siempre un túnel muy largo del mundo no se quiere salir para ver ninguna luz sino para comprender algo de la penumbra y no lo digo pues por utilizar una metáfora gratuita sino porque en verdad entiendo que desde el sector artesanal hay todavía muchos asuntos que resolver para proteger sus fibras para no solamente visibilizarlas y enaltecerlas y narrarlas sino para hacer un verdadero trabajo en coequipero con las comunidades artesanas proteger el territorio proteger los oficios y estar insertos en las dinámicas de mercado quizá eso va a requerir una mesa de muchos actores para hablar solamente de ese tema y no una mesa de conversación una mesa digamos de acciones institucionales sector público sector privado así es pero estamos en un buen momento o sea en el mundo este es un momento en el que dar esas posibilidades de productos con denominación de origen de especialización de productos de tiempos y esperas en otros sectores ha dado muchísimo resultado muy buenos resultados entonces creo que hacer un aprendizaje de esos sectores sería fantástico para poder generar esa cultura de consumo nos quedamos con un gran mensaje cultura del consumo nueva cultura del consumo para una nueva era muchas gracias Margarita gracias Rocío por la invitación un abrazo un abrazo muy buenas noches esto es Voces y vamos a finalizar con nuestras últimas dos secciones de esta transmisión especial que tienen un componente muy concreto una pedagógica y la otra poética para cerrar un día que ha sido bien interesante la unidad de formación con joyeros en acción nos tiene un primer capítulo aquí en Voces soy Consuelo Peña coordinadora académica de la unidad de formación para el trabajo y el desarrollo humano de artesanía de Colombia la unidad no solamente se enfoca en los procesos formativos sino también identificar esas dinámicas propias de la actividad artesanal y evidenció la importancia de reconocer en los artesanos sus aprendizajes previos esos saberes adquiridos a través de toda una vida muchas veces traspasados por padres o abuelos que hoy en día los hacen expertos en su oficio se hizo inevitable que la unidad de formación se convirtiera en una facilitadora de la certificación laboral para el logro de este propósito buscamos un aliado un aliado estratégico el servicio nacional de aprendizaje SENA quien acogió la propuesta como un proyecto nacional aplicable a todos los oficios artesanales el proceso de evaluación y certificación por competencia laboral permite al artesano demostrar su conocimiento habilidades y destrezas en su hacer buenas tardes mi nombre es Juliana Paneso soy diseñadora industrial joyera asesora del programa nacional de joyería y docente en la unidad de formación de artesanías de Colombia en el módulo de diseño y procesos creativos hoy vamos a hacer una breve introducción a este curso de diseño y empecemos por decir o empecemos más bien por esa inquietud que asalta a muchos cuando les hablan de diseñar y es que dicen no es que yo no sé dibujar y entonces se asocia el diseño solo con dibujo iniciemos por entender que el dibujo es una herramienta para el diseño pero es una de las muchas herramientas para diseñar podemos aprovechar el prototipado usar materiales alternativos para el desarrollo de las piezas empezar a una aproximación de la forma y de su comportamiento a partir de en plastilina de ceras de cartulinas de materiales alternativos entendamos también que diseñar viene del latín designare que es dar cualidades al objeto y entonces esas cualidades las podremos dar desde el uso que se le va a dar a la pieza desde el signo o mensaje que queremos que transmita desde la función y entonces pensaremos en ergonomía hablando de piezas de joyería de sistemas de cierre de formatos bueno esto es todo un proceso vamos a hacer la introducción iniciemos con entender qué es la creatividad en qué piensan si les encargan un anillo de compromiso sin más información probablemente la idea que se venga a la cabeza es la del anillo arquetipo que representa las características fundamentales que se consideran a la hora de proponer un anillo de compromiso si hay más información y por el contrario les dicen que el diseño de anillo de compromiso será para una pareja de biólogos apasionados por los bosques que se han conocido en el ejercicio de su profesión probablemente los insumos sean otros y empecemos a nutrir nuestro diseño de información adicional que se vuelven inputs para el cerebro para el desarrollo de la idea pensemos que en el desarrollo de la forma no sólo los criterios formales son importantes sino la documentación y la información que podamos adquirir en relación al tema de investigación pensemos también en el cliente objetivo en conocerlo más en detalle y hablemos entonces de creatividad pensemos en el cerebro y en cómo la información de entrada que le damos se vuelven los inputs o elementos base que permiten nutrir las ideas y colisionar con elementos preexistentes en nuestro cerebro para que así los resultados partiendo del ordinario sean extraordinarios pensemos como clave o como puntos de partida de esos inputs temas de interés referentes o elementos que nos sirvan como punto de partida de investigación llámense elementos naturales llámense arquitectónicos elementos culturales que puedan ser referentes y que puedan ser punto de partida pensemos también en el cliente objetivo o el perfil de la persona para la que vamos a diseñar y en ese sentido vamos nutriendo de información previa para así liberar el potencial creativo con más información con colores con imágenes con pensamientos y emociones que pueda despertar todo el tema de investigación para así producir nuevos resultados es importante establecer conceptos o palabras claves que guíen y enruten el diseño por ejemplo natural fluido y regular descomponer experimentar en materiales y reinterpretar a partir del prototipado y de elementos que nos permitan esta exploración serán siempre caminos útiles para el diseño muy bien hemos llegado así al final de nuestra emisión de hoy agradecemos todo ese conocimiento compartido que expertos han traído a voces historias que nos conectan con las regiones no me quiero despedir sin antes recordarles visitar www.expoartesano.com.co la primera feria virtual de Expo Artesano en donde pueden recorrer esa increíble colección de más de 300 artesanos más de 3.000 referencias de artesanía elaboradas con mucha pasión con muchísimos conocimientos y un acervo cultural increíble patrimonio de los colombianos pueden allí explorar las colecciones de artesanías de Colombia de los proyectos especiales instrumentos musicales moda y joyería mesa hogar y decoración y todos estos productos han sido elaborados por estos artesanos que han pasado por estos difíciles momentos en esta pandemia y en este confinamiento les agradecemos muchísimo haber estado conectados con voces hemos escuchado voces expertas voces artesanas voces de los interesados en el sector y quisiera despedirme para vernos mañana con otra voz una voz desde la literatura que nos habla de la artesanía nos vemos mañana en voces muchas gracias bienvenidos a palabras al viento soy Ariadna Padrón y hoy quiero compartir con ustedes un fragmento de evangelios del hombre y el paisaje del poeta el cías Martán Góngora en cada ribera crece un pueblo y en cada pueblo el viento se hace rumor de serenata cuando la luna baja al río y el amor duele menos que la propia mirada o un lirio en el amanecer allá donde las villas tienen nombre que saben a golosinas indias como Saija rotundos de castigo acerados de música como Guapi cobrizos y cordiales como Mikai vino al mundo en un día de la semana del mes de un año que no recuerdo porque nunca lo supe Santos Garcés alma de copla ojos de paisaje voz de bambu y currulao fideicomisario de la rima antena de la juglaría guía lírica de turismo de mi rincón natío Santos Garcés realizó en su vida el destino sinfónico de los pájaros arquitecto de su propio existir se construyó una morada de armonías buzo sin escafandra fue a sus profundidades a descubrir tesoros o mero negro de aldea en aldea iba diciendo su ilíada de ternuras hasta aquí nuestro territorio negro los espero mañana de ternuras no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.